Amas y caballeros, buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Radio FUNA. Vamos a iniciar con una introducción bastante consciente sobre lo que está pasando en el acontecer nacional, porque el día de mañana Chile, nuestro país, va a pasar por un periodo verdaderamente... ¡Quiero ver la luna de Arria! ¡Calmado, calmado, Javier! ¿Cuándo se supone que nos demuteamos? Tendremos la votación democrática más grande desde el plebiscito de 1988, el cual nos trajo la transición a la democracia, transición que para muchos no fue tan confiable, pues las raíces de las instituciones neoliberales impuestas por agentes externos siguen presentes en nuestra sociedad y por eso mañana hay que votar contra... ¡Hay que votar apruebo, por favor! ¡Ya, la concha de tu madre! ¡Ya hablemos de la Arria, bueno! ¡Hablemos de la Arria! ¡Ya, hueona, hablemos! ¡Ya, hueón, hueón, hueón! ¡Rechazo y quién, hueón! ¡Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Radio FUNA! ¡Radio FUNA 13, parte 2! Vamos a concluir todo el arco de Arria, concha y su madre Y por qué esta bota que... Ah, el bot lo tenía muteado Ahí sí Ah, maldita bota Ah, espera, tengo que poner el Twitter que estamos en vivo Listo ahí está Sí, como van a todos en Twitter ahí Estamos en vivo Compártelo por todas partes Esto es lo que más nos interesa a nosotros Por favor Recuerden, llegamos a las 100 personas La tula de Arria, el barrio del corchet Y todas las tulas que tenemos pendientes Van a salir en vivo Se las va a mandar a todos ustedes Recuerden, tienen ahí el hashtag oficial Radio Funa Para poder compartir todas las cosas Manden sus tweets Ocúpenlo Digan, cabrón, aquí estamos tomando una chilita Tomando oncecita Y ahí viendo Radio Funa con la familia Y pasándola súper bien Me preguntan, ¿Quién trae la tula de Arria? No importa, concha de tu madre ¿Pueden dejar la aplicación de Radio Funa? Que viene con un gacha de tulas Pero por supuesto No, sí La tula de Arria Salieron tres tulas de bardo Esa es súper rara, ¿eh? Los dos Gracias Quiero mi cuarto de tula ahora A 8.50 Tengo que tener otro plan Y va a votar Y va a estar pagiéndose todo el día Sí Sí, es verdad Completamente Aprovecho este momento Para decir que el cuarto de libra Vale cañampas Oye, ¿qué te pasa con el cuarto de libra, perro fuleo? O sea, igual sí Vale cañampas O sea, más queso que carne Ciertamente No, se me gusta que los gopers están en oferta Son un buen trato Sí Sí, en oferta está buena Ciertamente en oferta está cheto De hecho, McDonald's Si es el lugar de comida rápida Solo se come cuando está en oferta, boludo Pero esto ustedes viven al revés Viven al revés Allá el McDonald's es caro Y la comida casera es barata La concha de su madre ¿Cómo funciona eso? Acá es al revés Se equivocaron, güey Ni un día Ni un día Para allá se comía En casa O se comía afuera De verdad La comida casera afuera Es mucho más barata Más barata que la mierda Es rica y es barata No sé cómo funciona ya la güey Pero es mucho más barato Hacer un sándwich de milanga Que una hamburguesa McDonald's Toda traída a Estados Unidos Exportada Es más rica, man Encima Como estás comiendo ese plástico Culeado Sí, es mucho más rico Comía afuera Pero ahora Si no auspician Güem puta Puede hablar maravilla La hamburguesa Culeado Te digo el tiro Pero como aún no auspician La hueona mía Aún 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 o no Escuchate Mac Quimio Quimio ¿A quién le llamas Little Mac? O no Yo estoy en Little Mac Y el ¿Tú eres el chiquito Quieres el Mac? No, Jorni Qué mala vez Te tenés Es más fácil comer Cayampa en Chile Eso Eso mismo Eso lo define todo Mira Nos conseguimos La cayamba con doble L Ay, güey Total ¿Cayamba con Y o con doble L? BrunoVox Muchísimas gracias por el follow, compadre Fue usted desfunado Desfunadísimo Desfunadísimo Una billón Tula con Not Mayo Uma Delicia Tula con Not Mayo Uma Delicia Muchas gracias Jarpuya Oye, ya comenzaron los beats Tan temprano ¿Qué? ¿Tan temprano? Sí No, sigue estando Sigue estando arriba Con 900 beats Con toda la pija Vamos a ver 900 De verdad la gente no quiere que hable, Jorni No sé que tienen contra 10 Pero les carga cuando hablas tú Cállate Serralor, cómelo todo Buena, imperia ¿Está bien? ¿Cuándo la loli de Radio Funa? Pronto, pronto Cuando la saque del ático Se me inundó la otra vez Así que le estoy sacando agua Adentro de la pija Pero ya... ¿Estás hablando de la showbiz? ¿O de que Radio Fuma? Ah, es Radio Fuma ¿Rabia Fuma? ¿Rabia Fuma? ¿Rabia Fuma? ¿Rabia Fuma? ¿Rabia Fuma? ¿Qué? ¿Está fumando, boludo? ¿Cómo? ¿Está fumando? ¿Está fumando? Pasamos dos programas de bitursa De marihuana con Chutumari ¿Cómo la cambiaste tanto, buen? Mira, acá parece que todos estamos re fumados Es verdad, es verdad ¡Esto es cierto! Está hablando del Faso este Esto significa que lo hagamos de verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora la pregunta que nos compete ¿Están fumando? ¿Están fumando? ¿Están fumando? ¿Están fumando? ¡Me cago muriendo, chabón! ¿Quieres matar? ¿Quieres matar? El porro con caca de perro, dicen ¿Dónde está mi porro con caca de perro? El mejor, weón, con un poquito de petróleo ¿Quién de ese porro, hermano? ¿Quién de ese porro, hermano? ¿Cómo me gusta? ¿Pregunta seria ¿Descargaron más sonido del Mario 64? A ver, Carlos Creo que vos podés responder esa pregunta ¿Quién es el sonido del beat? ¡Ah, no! ¡El beat es de verdad! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias, Norta! Doble cuarto de tú la vas a cumpiar Doble cuarto de tú la vas a cumpiar Por favor Yo dije que hijo de puta El Carlos sacó el sonido del beat ¡Uh, boludo! En la Horta Está empatado con el Arza ¡Sí! Están ahí ¡Se están peleando por el primer puesto! ¿Qué es esto? En la Horta Espera ¿Cuál cumpjar quiere específicamente? ¿El de My Little Pony? ¿El de... La Loli? ¿El de... El de... ¿Cuál más tení, Horney, en tu pieza? Sorprendeme Sí Tengo el de Fayless Boyd ¿Cuántos cobblers tienen en su casa, eh? ¿Y de cuántos años? ¿De cuántos años lo quieres? Porque está el de 5 años, está el de 4 Está más madurado Es como el vino ¿De qué color lo quieres? ¿Cómo quiere la textura? ¿Qué tan espesa lo que le da del amarillo? O sea que esa conversación sobre mostaza ¿Era eso? El de Arria con gemido del día de Minecraft Y tres empanadas Bueno, Emma Pandas ¿Pero el de Arria con gemido del día de Minecraft y tres empanadas? ¿Pero el de Arria con gemido del día de Minecraft y tres empanadas? ¿Pero el de Arria no se llama a Kuigla? ¿Qué bien ahora que el porno no se ama? ¿O qué? ¿Que Arria es hombre? No, venga ahí con weas, chavón ¿De qué estás hablando? Chavón, hablemos con propiedad acá por favor, eh? Media pila Después traigo la Ouija a ver si le... Media pila No, guarda esa weas para después No, Naid, porque al fantasma todavía no estamos en Spooky Day Falta poco Falta muy poco Pero todavía no estamos en Spooky Day No, estamos en Spooky Mon Específicamente el siguiente sábado es 31 Ahí le va a traer un programa bien especial, bien Spooky Bueno gente, esperen, esperen, esperen Llegó el invitado Tenemos, porque tenemos invitados Y no solo... ¿Tenemos invitados? Varios invitados Tenemos invitados gente Tenemos invitados especiales Porque acá en Radio Funa Solo traemos gente De calidad O de mierda El Befen El Befen Los de mierda estamos acá, gente Gente, damas y caballeros El Befen, Befen, damas y caballeros ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Solo aplaudío, ¿cierto? ¡Corre! ¡Eh! Tengo una pregunta Te dime F ¿Quién mierda es Befen? Bueno ¿Qué? ¿Quién mierda es Befen? ¿Por qué? ¿No lo dice? Pero igual creo que estás muteado el jodeputa Porque no estás diciendo nada Es tímido Introduzcan algo Introduzcanlo como se debe ¿Quién es? ¿Y por qué está acá? ¿Y por qué es importante? Bueno Nadie sabe por qué Bueno Amigo Querido en nuestro corazón Chilenito Pete Dibujante regroso Que últimamente se estaban dando unas Eh, como se llama perspectivas de la remil puta Eh Que carajo Laski Que rico Que rico Ah, es chica Eh, pero Sí, es chica Es chica ¿Qué está hablando? No, está grande la weá Mira, cubrió todo el mapa Ah, sí, es chica ¿Dónde está este perro culiao? Befen En Instagram Eh, Befen Con una M al final en Insta Dibuja cositas rechetas Como miren Le voy a pasar El último dibujo de este culiao ¿Sabés lo que más me gusta del nombre Befen? Que en otro idioma Significa sex oral entre mujeres Que rico No, sex oral hacia la mujer Eso significa Ah bueno, perdón Es como el cunilingües En donde significa esta weá El mejor nombre que he escuchado mucho tiempo hermano Lo que pasa es que Mi nombre en otro idioma Eh, significa sex oral hacia la mujer ¿Pero en qué idioma? ¿Pero en qué idioma? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? En Perú Pero es tu nombre ¿Cómo lo sabís? Quiero respetarla Es que esa es la historia chistosa Porque él no tenía ni idea Yo tenía ni idea De hecho una persona en Twitter Que habla de idioma preguntó ¿Tú sabes lo que significa tu nombre en este idioma? Y yo lo había buscado hace unos días atrás Y le dije Si Si lo sé Pero fue por accidente Ven Eso demuestra lo mucho que te importa a la mujer Así que el BFN es un hombre generoso Soy Mira Partamos con lo inicial Yo Soy heterosexual Hay que dejarlo Machito 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 Cunilingus No sé qué conchetumara Por eso es como el cunilingüe Sin problema Cunilingus Es... Es un hombre de mierda No sé por qué What's first Befendan Neuquén Español Ver cunilingus Primero Y luego follar O sea ¿En qué idioma culiao es? Comer barisco No sé Chileno Chaca me dice que se escucha algo bajo Pero no sé qué se escucha abajo El verbe Todo Todo ¡Cubier! 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 Me parece muy bien Y eso un poquito muy indirecto ¡Cubier! Quiero comer una concha ¿Me puedo tomar coli de? ¡Cubier! Me voy a enviar la prueba Lo inventaron las mujeres para hacernos quedar mal a los hombres ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por cuándo encontramos el clítoris? El clítoris no existe, hombre, es un mito Por favor, ¿eh? Basta con las informaciones, Fingris Mi nombre es holandés y mi nombre es holandés Ah, holandés ¿El volador? ¿Nerlandés detectado? Mirá vos, chabón ¿Qué persona es el bien, BF? Comiéndope Pero, bueno Nosotros tenemos Un matinal nocturno De VTubers Y acá venimos a hablar De VTubers Claro, porque tenemos un artista acá Acá venimos de la tula A nuestro querido amigo Dibujante que posa Denle un like en Twitter Porque posa que el hijo de su madre Dibuja muy bien Se hizo un larabalo Es tanto, dibujar Cuenta tu mano, ven ¿Cómo están las pajas? Ah, han estado horribles Estos siete meses Donde no he podido estar Sin ese placer Ha sido horrible ¿No intentaste usar la otra mano? Las dos Y la misma pregunta se aplica para ambas ¿No intentaste usar la otra mano? De hecho, sí lo hice Y en los dos casos es súper incómodo Bueno, pero con la práctica Se aprende, chabón Y después ¿Por qué lo intentas con ambas? Yo tengo una pregunta para el corny ¿Eh? ¿Por qué trajiste este invitado, güey? ¿Por qué trajiste este invitado? Bueno, resulta que Me llegó por radiófono Que nuestro querido compañero Befen Tuvo un pequeño altercado con VTubers Y le pregunté amablemente Si podía contarnos Y dijo Sí, chabón Venga, venga el dinero Aceptó el cheque Así que ahora está comprometido El día de hoy a hablar con nosotros ¿Qué fin altercado? O sea, agarró a combo Con alguien virtualmente ¿Ustedes querían chisme de VTubers? Le traemos chisme de VTubers Pueden subir ese viewer count a 100 La concha de su madre No, pero como es relevante Vamos a tener oficialmente La previa con el Befen Así que Bienvenido a Befen Esta tribuna es completamente tuya ¿Con quién te agarraste y por qué? Y por favor que haya mucha sangre Y te haga un poquito de cemento ¿Por qué no? Contar todos los detalles horribles Y perturbadores Es importante Tenerle la cortina Y por cortina digo El bobón Supongo que hay que Partir con lo básico A mí hace Unos dos meses Una persona me comisionó Para que le hiciera un módulo De una actitud ¿Qué estás haciendo ahora? ¿O solo lo hiciste porque pinto? O sea, vos que en general Hacés, aceptás esas comisiones? Sí, sin problema El tema es que yo no sabía También lo complicado que era De hecho, para mí El proceso fue que Yo primero partí haciendo el dibujo Y después lo coloreé Y después me dijo No, tienes que separar Cada una de las partes De manera individual Y yo quedé como Conche, tu madre O sea, lo quería con capas Para el Live2D Para después animarlo Por el mismo Sí, porque también existen Muchos procesos para finalmente Hacer el modelo Claro Hacer las ilustraciones Y después está el rigueo El rigueo básicamente Estructurar como un esqueleto Las distintas partes del personaje Entonces te lo pidieron Entonces te lo pidieron Con todas las capas distintas En PNG, imagino O en ese formato de Photoshop Entonces el pelo Las partes de la cara Todo eso por partes distintas Sí, porque hay que animarlo incluso Así que Igual venga que no te lo dijeron Desde un principio Porque eso significa Reiniciar gran parte del trabajo O sea, en gran parte Yo lo que tuve que hacer Fue de que Ir separando Cada una de las partes del cuerpo Y además añadiendole fondos Para que estas Pudiesen estar una encima de la otra Ya, una transparencia O algo así Sí, pues Así que En ese sentido Era Era pajero Pero yo no tenía problema Y lo bueno es que A mí solamente me tocó hacer El modelo No riguearlo Ni ninguna Claro Que sea otro proceso Pero el diseño Lo hiciste vos también O te lo pasaron Y vos Te pasó ese dibujo Echó un paint horrible Y vos lo hiciste bien Me dio la idea En general De lo que quería Y dije Ya, no hay problema Y ya Pues yo Sin ningún problema Le hice el modelo Lo tuve que hacer Esto sigue bien rápido Porque yo le había dicho O sea, un mes Que yo tenía la mano mala Que tendría que esperar Recién al final de mes Si yo tenía la mano buena Y yo Te voy a decir al tiro El cabrón Es súper buena onda De hecho me pagó Más plata de lo que Yo le había dicho En un comienzo Solamente buena onda Entonces no te peleaste Pudú Que se vaya entonces Pudú Ah, igual Está con él Cabrón No la Ya, pero antes de proseguir ¿Cuánto cobra un artista Por hacer un modelo De VTubers? ¿Y qué puedo preguntar? Ya, verá No, no se puede Pero no se pregunto Sí, no, no Yo cobré como lacra Cobré 30 dólares 30 palos No, 30 palos No, 30 palos Disculpame Pero te hicimos La media talla Yo tengo otra pregunta Sabiendo ahora Como funciona Construir un modelo Para VTubers ¿Cómo te gustan los huevos? ¿Crudos, fertilizados O a la pera? Eh... Me gustan fertilizados ¿Por qué? Oh, qué rico Bien, bien, bien ¿Por quién? No me gustan Sí, estoy incómodo No, no me estoy riendo Yo hice una pregunta seria Entiendo, entiendo Sigan hablando de sus mierdas VTubers Este huevo no está hablando Hermano Si se hizo el guanco la pregunta creo que quiere proseguir con la historia ese fue el primer modelo ese fue el V1 el tema es que la persona después se metió a un grupo de VTubers y ha estado participando de manera activa y me llegó esta semana que quería un remodelo todo bien en ese momento el diseño tal vez no es lo mejor porque también lo tuve que hacer apurado justamente porque me estaba recuperando la mano y me dije ya no hay problema te hago otro modelo y el me dijo que en el grupo de las VTubers encontraban la mona fea y así como es mi mona podéis pagarme mal podéis hacerme hacer trabajo tres veces pero decir que me dibujo feo culiao y no lo siento te estáis desafiando con guantes ¿dónde están que los cabos piñas? abonecados ya pues y yo ahí como ya mira no tengo problema lo voy a hacer de nuevo voy a intentar hacer porque él decía que como que la mona según los tipos del grupo no apelaba a la gente y de que no con el diseño no era como lo suficientemente moe para ya sí entiendo sí yo no diseño mona moe ni cosas así y dije ya no tengo problema así que empecé a hacer el rediseño y toda esa cosa y me llega un mensaje en el cual dice oye caché que los del grupo están diciendo que el diseño antiguo de la mona se parece a Arnold yo me fui a la ¿pero qué? ¿qué? se parece a Arnold a Dats muchas gracias por el follow fui tu visualmente defunao cuando encuentro el imagen chico ¡ah! defunao ¡Viva Arnold! estamos hablando del de Hey Arnold ¿verdad? ¿es Arnold? ¿no es el de Neger? ¿te imaginas el de suaje de Neger? se van a desfasiones yo creo que para dar a entender el porqué de eso es porque la forma del pelo de la mona hace de que el contorno de la cabeza parecía como la cabeza de Arnold cabeza de balón o sea a ver para los que para los que viren y asuman como la cabeza de balón algo así ¡qué referencia de mierda me hizo por favor andale de la cabeza de radio una hora esperá a los rudos dale vejo si se quiere el novio dice eco moe eso los pedos quieren moe los machos queremos loli te corrijo los machos queremos a Arnold weón si los machos queremos a Arnold no mal acá tienen un gusto de mierda weón ese grupo no sé si se lo dijeron se lo digo yo ahora es bueno que va a ser por alta referencia miren que llego ahí en el bueno ven en realidad es algo más bueno así el estilo de pelo ¿cierto? pero es un poco más bueno lo estoy viendo calma calma déjame déjame ¿qué? ¡ah! puede ser puede ser él es bastante parecido al de pecor es algo así ¿cierto? o sea o sea obviamente un poco más como que el estilo de pelo viendo eso me vengan a hacer Helga porque con ahí la entiendo jajajajajaja es que la tierra igual discúlpame pero ese Arnold está exquisito discúlpame weón lo voy a enviar en el Discord pero como la comisión me fue pagada te puedo romper bien el balón mamasa mamasa algo así era entonces que produce como una forma de balón lo voy a enviar pero la idea es que no lo muestran porque escuchate Arturo muéstralo nosotros podemos decir cada vez que dices eso lo muestro no la pija no claro ustedes lo pueden ver y pueden decir si se parece a Arnold porque tengo que admitirlo el primer diseño no es tan bonito pero lo hiciste con amor y eso es lo que importa eso es lo que la gente tiene que ver y al fin y al cabo si vos tuviste la aprobación de la persona que te hizo la comisión ya está está bien igual te dijo lo que quería vamos a proceder a borrar este mensaje solo por otros fines porque creo que todo ya ya borralo 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 perfecto la risa no es no es por el dibujo no es por el dibujo es lo que implica el hecho de que nosotros conocemos el dibujo si, 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 si ya sabemos todo vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí todos nosotros conocemos el dibujo entonces eso es lo que es siempre tengo razón boludo nunca me equivoco yo siempre tengo razón la chuntaste de nuevo siempre yo boludo tío háganme caso de jordi dice hagan esto hagan esto es gracias por los balones que están espameando en el chat se están tirando pases pues weón mira se convirtió en la NFL esta weón triunfón ay la concha de tu madre una falta parece el Befen encontró una falta ahí dame ese balón gracias gracias Befen por venir muchas gracias gracias por tanto pero bueno oye Befen disculpa la pregunta ha sido muy privada pero ¿qué le pasó a tu mano? se te rompió se te enguinzó se te quemó a mí se me quemó la mano una vez tuve que decir que se me quemó la bolola mira mira ¿tú podrías? ir a mi Twitter y sacar cualquiera de los dibujos bonitos y lo colocas en pantalla y dices ¿ves esa maravilla de dibujos? ya estuve 40 horas en la semana trabajando sin parar para que quedara así de bonito y digamos que repetí ese proceso 10 veces seguidas mira Tomás ahí está eso no responde a tu pregunta la pregunta del sí eso no responde a la pregunta del dibujando boludo como que no responde para pesado que escarice che no lo puedo ni poner Tomás Fluffy te paso el link vas a ver el link entonces pasa un link ese dibujo que de acá decís que le quedan muchos detalles estuvo 40 horas en la siguiente trabajando en eso oh weón ese hueón se cagó la mano no sé weón tocando el piano culiado se está dibujando se está diciendo pues weón yo no entiendo yo no entiendo que pasó le explotó la mano dijo conche tu madre se me está incendiando la mano de tanto dibujar weón si eso mismo pasa weón vos cuando corrís mucho te duelen las piernas porque forzáis mucho los músculos no entiendo no entiendo no entiendo es team masoquista me duele la pica mi boludo bueno en conclusión algo que se te sobrecargó la mano entonces no solo es enorme sino que hasta se dio tiempo de autoinsertarse a sí mismo porque no puede no hacerlo y me encantó ese detalle bien hecho se te quedó muy lindo muchas gracias está pero hermoso el nivel de detalle que tiene esto fíjate el nivel de trabajo que requiere hacer edificios así weón mira esa mierda proporcionalmente hablando es maravilloso eso es haber estudiado edificios eso es posta ver afuera y decir este edificio está hecho de tal manera y tiene estos detalles por frente y por encima así que fíjate fíjate la perspectiva que tiene porque incluso las líneas que uno no sé asumiría que son rectas llámese la línea vertical el departamento que puedo ver en primer plano sigue una curva y todo es proporcionalmente bien hecho increíble lo encuentro muy bueno yo nunca pensé que era un invitado que de verdad tenga talento para dibujar pensé que me estáis huellando además uno de las mayores debilidades por así decirlo de los artistas de muchísimos artistas hacer fondos y este chabón los hace de puta madre está buenísimo con buenísimas perspectivas amigo andáis desde la cercanía de cada cuarto en estos departamentos hasta los edificios que están al fondo que te dan la imaginación de toda una ciudad distante muy muy bueno muy talentoso por fin tenemos alguien profesional acá en este lugar de mierda esto es radio funa o esto es chuparle la pija al BF no me estoy quedando bueno pero si me traía hombre por este nivel no se lo merece que buena chupa de pico si ciertamente tremendo fondo pantalla boludo tiene 10 tremendo fondo pantalla muchas gracias yo conozco este pendejo cuando tenía 16 pensé que era una persona madura no lo era ahora creo que más o menos lo es y yo evito su evolución así que acá mejor ni se merece también el crédito yo lo traje yo lo traje acá es mío yo soy ese representante yo quiero darle el crédito al quick porque yo con la primera vez que subí uno de los dibujos con fondo fue la primera persona que me envió un mensaje privado diciendo vale callampa tu wea deberí suicidarte eso te dije exactamente que lindo me dijo que me debería matar que era imbécil que era horrible yo le dije voy a hacer mejor te voy a matar al final falta la segunda parte o falta que me mate pero cumplí la parte así que yo te tenía miedo por la segunda no tenés que agarrarse para tú pero bueno pará oye Arnold en tu diseño los culiol dijeron que la wea fea y los vamos a cagar a las piñas que más pasó que más pasó desde ese momento he estado trabajando en el rediseño de la mona y ahora sí se ve como un personaje decente y no tengo problema en enviar eso porque podes estoy seguro de que es mucho más apelable actualmente ahí la dejé está en whip ese es el 2.0 este es el 2.0 obviamente no lo podemos mostrar ¿verdad? no, no lo podemos no, asumamos que hay un la wea gay la wea homosexual chabón sí, se re nota que encaja para ser vtuber ahora sí, ¿eh? sí, ahora definitivamente si lo dice el horny es porque es súper gay esto sí, sí, espera vamos a borrarla porque igual y eso no hay que mostrarlo en early pero sí, sí, sí muy lindo, muy lindo lindo mi niño me gustó, ¿eh? la verdad ahora estoy emocionado para ver cómo queda pero muy, muy gay chabón o sea, no puedo creer que te hayan dicho me lo puede hacer más gay por favor quité que a mis amigos no le gusta ¿me lo puede hacer más gay? perfecto pero no lo puedo decir que sea gay que desayuno racimos de pichula eso fue esa fue la noticia mira en vez de hacer un personaje que tenga una deformación en la cara que lo hace parecer como es Arnold creo que hagas una chica linda pero que sea hombre, ¿eh? ojo, cuidado es una chica linda es un persona que se asoma, güey es un hombre que se asoma que sí tiene todos los rangos de mujeres pero como signo tiene masculino la concha de mi madre pero juega al fútbol, men ¿cuánto viste una mina a jugar al fútbol? a ver, antes que la ensumierda y la suma Befen ¿me puede explicar qué pasó en este dibujo? me llegó la regla, obviamente un momento y buraco tú, janea, janea, janea mira, tú que estás ahí que atrás hay una Nintendo Wii y tú que estás ahí que la Nintendo Wii tú jugabas el juego ah, hizo la de la horny sí 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 el horny está muerto ahora es el horny llegando con un nuevo Wimux lo rodea todo ah, ok esto es un what if de Viray Nikki entiendo sí ¿qué pasa en eso si la serie fuera buena? ahí está el teléfono está el teléfono está la loca con el cuchillo si, tremendo fanfic Viray Nikki te mandaste tremendo fanfic no, y esta vez se puso modo Ultra Instinctive pero ese tiene el pelo blanco se nos fue tanto que ha ganado 50 años los poderes del dios del primer universo la coche de tu madre no sé si querías cambiar ahora si te fijáis hay un calendario una duda con este dibujo hermanito dime ¿cuál es el último dígito de tu visa? 0128 gracias muchas gracias muchas gracias si está firmado en el contrato estipulado de que cualquier cargo a tu tarjeta de visa es para mi interés sexual le compran otro Wiimote al Horny lo que quería gente lo que quería ahora si este canal de internet de la Wii va a estar finalmente voy a tener los puntos para comprarme el Super Mario RPG en la Witcher a mi no me cancelaron estaba el Mario RPG en la Witcher pregunta importante si no si no la console virtual puedo jurar que si muy buen trabajo con las perspectivas todo lo que es perspectiva ¿ese no tiene color? ¿este último? ¿el de los dos acá ves? ¿ese no tiene color? no lo que pasa es que empecé a hacer colores con el dibujo en el edificio que mostraste hace un momento escucha que estáis viendo la pregunta weona vos estás blanco y negro chabón que hace la primera a como en esa época en esa época necesito los colores porque consiste en una época en la que un weón malo con los juegos de pelea no podía culpar al lag por ser un malo culeado era simplemente la práctica directa así que no aquí el dibujo también blanco y negro old school no puede ser que no puede ser como que tiene que ser men encima perdieron el 7-8 28 no puede ser terrible la acro ven como te vas a dar al jefe final que se puede revir a sí mismo no 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 malísimo jill le es un coche de su madre siguiente punto Dicen que una buena forma de ver la calidad de un artista es simplemente fijarse en los detalles, y aquí lo que más veo en tu trabajo, hermano, son detalles. Hablas de una meticulacidad, culiao, que rayas el autismo y los enfermos. No quisiera convenir contigo jamás en tu vida, culiao, pero puta que dibujáis bien. Una foto de un huevado en el fondo. Pero Befen, acá te están preguntando a cuánto el NTR. Nunca. ¿Estás seguro? El NTR paga bien. A ver, 500 lucas son 500 lucas. 500 lucas son 500 lucas, boludo. Yo hasta te voto rechazo por 500 lucas. Escucha madera mi vida. Te voy a hacer una declaración. Te voy a hacer una declaración. Yo voy a crear un Patreon de aquí a 4 a 5 años más. ¡Patreon va a ponerle aquí a 4 a 5 años, boludo! Yo estoy construyendo la audiencia, poco a poco. Pero difícil que alguien te escuche de un dibujo, weón, pero vos dale. Si, si. No, pero la audiencia de seguidores. Querrás decir público, querrás decir seguidores, pero audiencias de que te escuchan. Acá la esconductista, hermano, lo siento. Cuidado tu vocabulario o te golpeo, culiao. Yo me voy a hacer buena plata sin hacer NOXY FORWARD. Al tiro lo digo. Yo no me voy a dedicar nunca a hacer NOXY FORWARD. No me voy a dedicar nunca a hacer NOXY FORWARD. ¡Qué inocente! Está escogiendo Kairos. Sí, está jugando hard mode. Está jugando el hard mode. El próximo destino es... ¿Trabajó para con Nightwing? ¿Hay algún artista que no, que no haga NOXY FORWARD en Patreon? Sí. ¿Quién talifa? Mira, Kairos. Mira, y la única instancia en la cual le agregaré a NOXY FORWARD serán puras tetas, porque siempre van a gustar dibujarte. El señor guante tira... ¡Era este el valor! Y lo tira una foto de sui, boludo. Sí, era totalmente ese. Por supuesto. Antes de... de que empezara a hacer fondo, hacía NOXY FORWARD porque yo decía... Quiero ser... Iba a decir autista doujin. Está perfecto. No le veo el problema a esa expresión. Quiero ser autista. Acá está en el lugar correcto, no ocupaba ese término. Quiero ser autista doujin. Y después dije... No porque si, ¿no? Después cuando haga estos dibujos no se los voy a poder mostrar a mí. Me voy a decirle... ¡Mira lo que dibujé! No con esa actitud o weón. No con esa actitud o weón. No con esa... ¡Que senda pichula! ¡Te encanta! ¡Oh, te falto sombra del glande! ¿En serio? Sí, se parece a tu mamá, mira. Está el compadre que hizo el doujin de Futanaris con su mamá. Con la ayuda de esta vieja o no. A ver, pará. La creadora de Steven Universe hacía cosas ya hoy de Eddie y Eddie antes de... Seguro. Así que... Así que... Ojo. Y mira ahora, toda una ganadora. Tiene una generación perdida por Steven Universe la puta madre. Mira todos los weones que hacían doujin y pa. Y ahora trabajan en... En sus mangas culiados que tienen anime. Sí, pu. El mangaka de la Kobayashi Made Dragon. Eh... Son todas... Kobayashi medio porno. El de... ¿Cómo era? El de... Food Wars. ¿Ese hacía anime en los doujin? ¿El de Chocueki? El de Chocueki. Sí, Chocueki. Sí. Ah, el de Nagatoro que sacó el manga. Le fue bien y ahora probablemente lo van a adaptar a anime también. Alpe. Eh... De hecho, el diseñador de personajes de Mega Man Zero hacía porno de rol. Mira, cacha. No, gracias. Y un ejecutivo probablemente se... Se tocó viendo un doujin de rol y dijo... Está bueno, hay que contratarlo que está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Eh... Ahí están preguntando... Ahí están preguntando... Está ahí ganando ese culiao. Eso mismo fue. Eh... Acá por lo menos está bien visto tener un portafolio de Artonosis for Work. Acá claramente va a ser distinto. Pero tampoco te va a dar tanta vergüenza decir en tu portafolio que hiciste Artonosis for Work. Depende del nivel de visión de la persona que esté contratando. Porque si me pregunto... Eh... Si yo estuviese en una empresa y el artista me dice... Guau, mira, este en mi portafolio y muestra puro porno. Pero si veo que la guau está bien hecha, digo... Guau, para adentro. Pero dibuja de menos pichulas, por favor. Nada más. Hay que pensar en lo siguiente. Esos artistas not safe for work que están en esas compañías como Cap, como cosas así. Hacen súper bien su trabajo. No son malos ilustradores para nada. Es que por eso mismo los contratan. Exacto. Es que la gente subestima el poder de un dibujo porno. Porque un dibujo porno mal hecho no excita a nadie por mano. Es como el olor a pata en la relación sexual. La guau mata pasiones. Tiene que estar bien hecho para que la guau te erecte. Así que se dedican a estudiar anatomía de una forma tan meticulosa que vale la pena. Y comiencen a exagerar con la guau. O sea, cabrón, hay que valor en eso, weón. Yo confiaría en alguien que puede dibujar una buena tula. Coño, espérense. Oigan, entiendo que esto sea muy importante, pero no que veníamos a hablar de drama. ¡Ah! ¡Cierto! 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 ¡Perdón! Que cuando lleguen las tulas a nosotros no nos podemos controlar. Por esto se puede volver al punto, al tiro. O sea, la pregunta acá es... El grupo tiró esos comentarios que tal vez fueron bastante desubicados, perdón, con respecto al diseño. ¡Desocupados! ¡Cállate mierda! ¡Desocupados! ¡Cállate mierda! ¡Desocupados! Y está bien, se entiende que el rubro de VTuber es bastante superficial, porque en el fondo tú estás reemplazando tu persona con una imagen y la imagen siempre es lo que va a entrar y va a definir el éxito de tu audiencia. O sea, cuánta audiencia vaya a agarrar. ¡Cállate conche tu madre! ¿Qué tan superficial tienen que ser para criticar tanto el diseño? ¿Y cómo te enteraste tú que hablaron eso a tu espalda? O sea, ¿a quién le comisionaste te dijo eso? ¿Que estaban hablando del dibujo bien mal? ¿Cuáles fueron los sentimientos de él? Claro que le dijeron nada a Ron y todas esas cosas. La misma persona me dijo que gente del grupo empezó a como tirar tallas del diseño. ¿No me sorprende? No, no vendría y... Yo reitero, yo sé que el diseño no es lindo, pero... El hecho de que yo estuviese trabajando en el nuevo diseño. Y me llegas el mensaje de... ¡Oye, volvieron a hacer una talla! ¡No! ¡No! ¡Huevos, no! ¡No es necesario! Claro, ¿para qué? Que te apure de esa forma. Por favor, no. No duet. No, sí. Mira, una cosa que por favor, si ustedes van a comisionar a alguien, sean lo más respetuosos. Yo siempre le respondía así como... No, sí, claro. De hecho, me pidió hacerle dos arreglos de ropa. Dos ropas distintas porque... Quería... En menos proceso, cuando terminé la primera ropa, encontró otra ropa que le gustaba y dijo... ¿Podrías hacerle esta ropa? Así... Y... Y yo en ese momento estaba como... ¡Chucha! No quiero mandar a la mierda la otra ropa y esto de verdad me va a enojar mucho. Y le dije... Bueno... ¡Conservemos las dos ropas! Va a ser mucho mejor que vaya y bote la otra ropa. ¡Pagame las dos ropas, hijo! ¡Conservemos las dos vidas! ¡Buena, hijo de la Bendy Spinner! ¡Oye, culio, cándeme el nuevo servicio que me levanta el huevo! Y tú estimas que este proceso te afectó así como la salud mental porque al final tú mismo dijiste que cobraste súper poco. O sea, yo pregunté y era desubicado, pero generalmente se cobra mucho por esto, por el potencial que tiene. Y la cantidad de trabajo que implica si va a hacer un modelo de un parque, hermano. Y encima tenés la mano hecha fija. Hacer un modelo que más encima lo tienes que formatear. Es toda una inversión, así que estás teniendo derecho de cobrar lo que se deba. O sea, obviamente voy a cobrar más que la vez anterior, pero tampoco en la actualidad no puedo dar mucho el derecho de cobrar casi suma cantidad de altas, porque yo sé que las personas no van a poder pagar eso y también actualmente no soy tan masivo como para decir oye, voy a cobrar esto y la otra persona ve y diga, ah, no, estoy cobrando muy caro, podrá comprarle a esta otra persona que cobra más barato, aunque no debería de ser así. Pero desgraciadamente cómo son las cosas en el arte acá. Mira, lamentablemente, aquí debo hacer una interrupción, pero si tú no ponés el punto final con valorar tu trabajo, te estoy haciendo tanto un daño a ti mismo como al rubro en general. Porque hay más gente que va a pedir un precio más barato, va a pedir mejor trabajo que obviamente no vale eso y va a desmerecer la hora de trabajo de cualquier artista. Es lo que pasa con todo este tipo de rubro de lo que es comunicación, lo que son el arte en general. Sí. Porque como muchos de este trabajo son a través de comisiones o web freelancer, quien contrata el servicio se cree con el derecho de pedir web súper profesionales avanzadas a un precio de huevo, cuando realmente no vale así. Y ahí eso es responsabilidad tanto del consumidor de saber qué web está pidiendo y también de quién vende hasta qué precio va a ceder. Así que hay que tener mucho cuidado también con cuánto se va a cobrar. No, sí, totalmente. Sí, ese es el tema y eso es algo que quiero cambiar del futuro porque, por ejemplo, este año fue cuando me pude dar el lujo de cobrar harto para una comisión grande. De verdad, cuando pude cobrar el dinero a mí eso me hizo súper feliz porque... ¡Oh! ¡Oh, lindo! El primer sueldo siempre es genial. Sí, siempre es extraño. Como dicen, al momento de cobrar un precio de huevo no solamente estáis devaluando tu propio trabajo, también tu tiempo y tu valor como freelancer, profesional, artista o como lo queráis llamar tú subjetivamente. Ahora, bien dicho esto, supongo que nos va a ser un precio especial cuando te comisionemos los modelos de HoloChile, por mano. Obviamente. ¡80% de descuento mínimo! ¡Extremadamente maracos los queremos! Para que no nos vengan a decir que no. Ya, pero, Jorni, ¿20 centímetros o 30 centímetros? ¡Oh! ¡Sorpréndeme! Dejémoslo en 25. No me gusta exagerar. Por favor. Por favor, seamos realistas, bajemos a tierra. Tamaño promedio. Tamaño promedio, sí, sí, sí. 10 de 10. Pero es importante que, no solo para el BF, sino para cualquiera de ustedes, valoren su trabajo, valoren el tiempo que le ponen. Valoren lo que tienen. Y quizás eso... Valoren lo que tienen. Y quizás eso implica que quizás le lleguen menos comisiones, pero las comisiones que le van a llegar van a ser de gente que van a valorar lo que hacen y van a ser comisiones que valen más la pena. Sí, y no es solo eso. Por esa pura comisión, eso de saltarte a tres personas para llegar a esa plata, con una persona la haces. Es mucho más recomendable. Y le va a dar la importancia para que tú estés todo el tiempo necesario y le ponga el cariño necesario y el empeño necesario para hacer algo profesional. Y vaya a quedar súper bien y esa persona te va a recomendar al resto y se va a armar una red, que es lo que tu artista quiere. Efectivamente, sí. Algo que, por favor, sé que ustedes están empezando a ilustrar ahora y tienen menos de 20 años y están, no sé, estudiando o están en el colegio todavía, háganse contacto desde el comienzo. Eso les va a ayudar muchísimo. Como el BF, acá se lo tenemos gente, háblenle. Háblenle, suscríbanse, comisiones, LOL. De hecho, le voy a dejar el Twitter de vuelta. ¿Dónde está el Twitter? ¿Qué pasa el Twitter del BF? ¿Qué pasa el Twitter del BF? Salseo, ¿qué pasó? Hubo más cosas, te peleaste con alguien, puteaste a alguien, eso es importante. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque es nuestra pega. O sea, me enojé en Facebook mientras estaba haciendo la comisión. Ay, me ponieron para compartir, eric terrible, ¿te qué? Ay, qué miedo. Entendí todo. Y empecé a putear VTubers. En general. Son todas putas menos mi mamá. Son todas putas menos mi mamá. Y a mí no me gustan mucho las VTubers si soy sincero. Nada, ranque. Está bien. ¡Cómo, no! ¡Qué vijo! No hay problema. La gente puede ver VTubers. Puedes comer mierda todo lo que quieras. Puedes comer mierda todo lo que quieras. Puedes comer mierda todo lo que quieras. Pero yo no quiero. Pero hay un caso. Hay un caso que me molesta mucho. Y yo se la voy a pelear a la delfo porque él es el weón que siempre cuando ocurren las weas de piña y va una comediante mujer a contar chistes. Y así. Son fomes, de hecho. Son súper fomes. Y... ¡Momento gamer! ¡Momento gamer! ¡Tenemos un momento gamer! Y hacen chistes de pene imagina y... ¡Adulta! ¡Adulta! ¡Momento gamer! ¡Momento gamer! ¡Yo soy gamer! ¡No respeto! ¡El hijo Nuestra Amelia! Él es el primer weón en decir... ¡Ay! ¡Que son fomes! ¡Estamos juegando! ¡Las dosis! ¡Hacen puro chiste de pene imagina! Y él es el primer culeado que cuando una VTuber dice... ¡Semen! Lo comparte en Facebook siempre. Y yo me pregunto... ¿Qué te parece distoso que una mina diga semen? ¿Sabés lo que vos no entendés? Lo que vos no entendés es que... Las VTubers son mujeres pero graciosas. Claro, esa es la gran diferencia. Y hay una diferencia entre que una mujer diga que es comediante y se da soberina y no va a hacer cagar de la risa y empieza a decir que el pico en la vagina que yo que una mina china se ponga a jugar a mangas y diga que el semen... Es completamente distinto. Hay un detalle en la comunicación que es muy importante. La relación básica de comunicación entre personas o en general es que siempre consiste entre un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Ya? ¿Estamos claros en esas huevas? ¿Estamos bien? Ya, estamos bien. Perfecto, no hay problema. Si, pasamos a sectores, digo. Exacto, perfecto. La raja, pese a que he hablado con huevos en aquí. El punto importante con esto es que... Es que... Hay un detalle importante que... Dicho emisor y dicho receptor varía mucho en cuanto a características y también la interpretación de dicho mensaje varía según quiénes son estos receptores y estos emisores. En este caso no es lo mismo ver a una persona humana tirando un chiste al respecto que ve a una mona china. Porque ese es el efecto que genera una vtuber. Tú no ves a una persona ahí. Es un ente único que es un mono chino. Es una actuación. Es un personaje. Por ende, la interpretación de su mensaje va a estar por un filtro completamente distinto. Así que igual no digo que... No digo del criterio de la persona que estás pelando ahora porque no me decís su nombre. En que lo conozcan, me importa una pichula, estoy en un programa. El criterio de esa persona es obviamente va a estar alterado porque justamente el emisor cambia. Es así de simple. Es, mira, voy a dar un ejemplo culiao súper degenerado. Pero es cuando, por ejemplo, un guán quiere ver porno o quiere ver hentai. Son dos gustos distintos y la tula está tincada de uno o de otro. ¿Por qué? Porque simplemente cambia la weá. Así que se puede entender que consideren una weá más graciosa que la otra según quien lo lanza. Sí, ocurre. Sí, debería ocurrir. No tengo idea. Simplemente pasa la weá. Así que no es como que alguien elija la mierda. Simplemente pasa. ¿Ustedes no tienen un switch en la tula que cambia de quiero porno o quiero hentai? Por no. ¿Lo tienen automático o manual? Esas preguntas serias. Depende de la orientación en la cual estés. Si, por ejemplo, estás así a la derecha y digo, ah, no, que pudiera este. Ya quiero... Depende a qué punto cardinal apunte. Si, ha habido demasiado. Depende del dólar. Me quiero acostar con mi prima. Para la izquierda, con la prima, vea quién más. No, 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 espérate. No estamos... En primer lugar, no soy de la UDI ni tampoco soy rubio. No soy de la UDI, soy del colo. No soy de la UDI, soy del colo. No soy de la UDI. 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 De hecho, es un buen ejemplo. Espera, hay que decir algo. Yo soy un gamer y yo ya de por sí soy una minoría. Gamer. Lo siento, pero los gamers estamos oprimidos y somos minorías. Es verdad. Es un pedazo de arma al decir esto. Sacan este culiao. Vivimos en una sociedad. Podemos cortarlo y vas a ver que va a abrir un culiao de la cara. Mira, ahí se va yendo. Mira ahí se va la ojita chera. Chao, chao, wey, vete. ¿Qué temo? Oh, no, de arriba. Una glim más. Anda a dibujar. No, 2,5, no. A ver, ahora para cerrar de verdad el tema. Yo sé que te llevaste una impresión súper, súper, súper mala con lo que te pasó y no le deseaba a nadie que tenga esa wea. Pero vas a decir, VTubers, culián, me cagaron la vida. Algo que hemos experimentado casi en primera persona en Radio Funa es que esta comunidad ha sido exportada como las weas. Y ha resultado muy bien, por ejemplo, en América del Norte. Esa comunidad ha sido súper wholesome, que no sé cómo traducirlo en español. Sería como cariñosa o algo así. De hecho, hay un loco que se llama Tomo que entrevista indies por Twitch y toda esa cuestión. Y la comunidad ha sido súper amigable. De verdad que es la raza porque acá solamente hemos visto drama y por eso Radio Funa nos tiramos para este lado porque tenemos pega toda la semana. Yo quiero hacer un anteparéntesis porque las VTubers japoneses a mí en particular no me... no me dan risa, pero... No veré tan... No veré tan... Que eso le importa. Pero... La norteamericana... ¿Dónde está el guardia? Esa no ver. Pero... La norteamericana... Si me dan... Si... Si he visto clips y si me... Si me dan risa. Mientras juega a Minecraft. Digo, ¿por qué a la gente le gusta esto? A la conch a la lora. Hablar está en la Hollow End. Que habla en inglés. Y... Conch a tu madre se va a la japonesa. Como tan weón. Si me pongo la Pura y también está ChichiMuchaChanChachon mientras juego a la bronga la bongaa. Porque la bonga están con los japonesas, pues te fuiste al único streamo que hablan en japonés, weón. ¡Ahhh! ¡Los vinamos, chabón! Tenía un canal entero donde hablan inglés, todas las weas, y se va al directo colar. ¡Azria, weón! ¡Y sin ningún problema! ¿Vos lo viste como vi a los gentes, chabón? Los 100 streams que tiene en inglés, te fuiste al... que tiene la cura, te fuiste al único que tiene en japonés, weón. ¡No, ahora es mi culpa! ¡Todo es culpa de Jorni ahora! ¡No, no, Jorni malo! ¡Ahora es culpa de la víctima! ¡Siempre es malo, malo, malo! Había que ir con el Jorni, estábamos equivocados en pensar que ahora es culpa del Jorni, porque siempre es culpa del Jorni, no solamente ahora. ¡Nada, malo, le pago al Jorni! ¡Los odio! ¡Pero bueno, ¿quieres que les hable de Zubi? ¡Les hablo de Zubi! ¡No, la puta madre! ¡Bueno, vamos con el tema que nos compete! ¡Nah, pero posta, muchas gracias, Befen, por... ¡Gracias, Befen! Gracias por tanto, perdón por tu apoco, nos deja su lista de precios abajo. ¡Pero dejás tus comisiones! ¡Fuera joda! ¿Tenés comisiones abiertas o por ahora ni en pedo? Ah, o sea, estoy dispuesto, dependiendo de lo que me pidan, obviamente, porque... Ya saben, cabrón, entonces hashtag radiofuna y el Befen lo hace gratis. ¡Eh! 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 El Befen, este es mi océ, se llama el ojo del gato, se convierte en gato y tiene una tona de 50 metros! ¡Si! ¡Sí! ¡Eh! ¡Favorito! Estoy llamando a seguridad hace media hora y no se han llevado este culiao por favor ¿Tenemos seguridad? ¿La seguridad? ¿Para quién le pagamos al seguridad? No, tengo seguridad Es que le pagan este con la cola de Arturo, weón BF, creo que quieren que te vayas Puta, el guardia peenca, weón Oye, ¿te puedo ir, por favor? Es que me da ansiedad Este programa es una vergüenza, que te canta el guardia por una flecha y no pasó Todo porque dice que la creencia de los Dreamers somos la minoría más oprimida No, por favor, sacenlo, sacen el micrófono Mira, vamos a cambiar el tema, el Huaco canjió dos mil páltanos preguntando qué pasó con Hololive, China y Tik Tok Amigo, actualícese, Hololive se desvinculó con China hace rato, la mandaron cagando porque el mercado chino, puta que es penca, los chinos culo y lloran por todos Casi digo la palabra prohibido, y Tik Tok, y Tik Tok está baneado de Estados Unidos Nosotros la podemos seguir ocupando, pero el Donald Trump dijo hace rato Con todos los don Francisco Claro, vamos a echar Tik Tok de acá, pero Tik Tok no tiene nada que ver con Hololive a todo esto Pero para que no lloren tanto los chinos, les dijeron, van a salirse de Hololive, van a poder conservar sus nombres, sus modelos, sus canales, todo eso, pero no con Hololive Así que eso pasó, en resumen, en cuenta Ahora por favor, Korni, ¿qué pasó con Sui? ¿Quién chucha Sui? ¿Por qué me importa? No creo que me importe ¿Quién chucha Sui? ¿Por qué nos importa? Pero bueno, ustedes acordarán que una de las hermosas primeras dramas de VTubers que vimos acá Fue el día en que Nimu se cagó en una VTuber que estaba usando un avatar muy parecido al suyo El cual terminó en una funa a sí mismo, o sea, se hace autofunónimo Y una gran fama de esta pequeña conocida como Sui Sui, de hecho ahora la tiene Fue escalando, fue conociendo gente y entró a un grupo llamado Humans El grupo liderado por la señorita Mutedazria Pero cosas muy turbias pasaron Fue como un... que estuvo como un message humans y después se tomó el palo Y de la nada, unas semanas después, empezaron a aparecer ciertos mensajes en Twitter Que el día de hoy voy a leer con vos de Sui Por favor, Fluffy, ponga la imagen A de la carpeta de fotos de Sui Eh, la imagen que dice A Eh, decime, mi querido Ofer Esta La idea es que no lo digas Ya sabemos No digas nada Nosotros que igual nos dimos la paja de no decir eso Cerra el orto Fuera del estudio, Fuera Es que seguridad tan mala, chaburo Te va a notar, boludo Al jacuzzi en pie del Fluffy, boludo Por el skin del Lola, güey, no Poné la foto, poné la foto, Fluffy Poné la foto, chaburo Ay, aquí está, aquí está ¿Qué? ¿Quién es el poder? Ay, pero me da pena Ya no sé, debe ser un chiste, estoy que lo hago No voy a jugar Dota Como es esto, dale, ojalá que ganes Buena suelta en Perú Te queremos ¿Quién está fumando, huevón? ¿Quién está fumando huevón? ¿Quién está fumando huevón? ¿Quién está fumando huevón? ¿Quién está fumando huevón? Muchas gracias por invitarme Tengan buenas noches Gracias por asistir Y por el momento gamer Gracias por venir No vuelvan nunca más Te queremos Befen Dame ahí caballero Ese fue el Befen Excelente artista Se fue el Befen Se fue el otro artista Amigo, camarada, gamer Recuerden que no va a estar, ¿no? Jamás Como el Crusty Eso no lo volverás a mostrar jamás en la vida Increíble Pero bueno ¡Cállete conche tu madre! Gracias Radar por la suscripción ¡Ah! Gracias MegaWeb por regalar la suscripción a Radar ¡Agué papá! Y el Befen se fue con el follow así que Te fuiste defunado al momento gamer ¡Cállete al Jorn y la concha de su madre! Bueno, con eso el Befen se fue defunado Se fue defunado Se fue defunado ¿Qué pasó con esta señorita? Defunado y defunado en tiempo record Que hijos de puta la concha de su madre Pero bueno De la nada Un día entramos a Twitter Y vimos que Sui estaba tirando Piña para acá Piña va Piña ven Y era todo las 10 de la mañana, buen Quérate, boludo No sé qué le pasó Estaba re loca Y decía lo siguiente Que seas así Que seas así Y quieras lograr tus metas No significa que en el camino puedas trañar a las personas que te rodean Lo menos utilizarlas para beneficio propio La máscara acaba de caer Pronto Su verdad saldrá a la luz Pam, pam, pam Tremenda amenaza Tremenda amenaza ¿Quién se lo dijo? La verdad Este es un foreshadowing de los buenos, boludo Este es un foreshadowing de los buenos Ahora Me remito A la imagen B Y a la imagen C Ah, la concha de tu madre Que guay el crimen Deja guay Esto La indirecta Le llegó a la persona Y la persona No tuvo mejor idea Que contestarle Y esa persona Es Asria Y la Arria Le contestó Lo siguiente Con beneficio propio Niá Yo que gano con eso Niá Yo buscaba lo mejor para el grupo Niá Incluso tenía tu autorización Para eso Niá Nunca te reemplazamos Tú nos abandonaste Niá ¿Por qué ahora soy la mala? Niá ¿Por qué ahora crees que solo busco la fama? Niá Dime ¿Cómo te he utilizado? Niá Y haré como tres tweet más en la prueba C Por favor, Fluffy Para, para, para Arria ¿Era Argentina? No Pero ahora ¿Por qué tienes acento? Ahora lo es, te dije La concha de tu madre No voy a hacer acento mexicano Ah, güey Ah, güey Yo solo quiero vivir, niá No he hecho nada para merecer Esto, niá Ay, yo creo que no, eh Yo no... No le creo mucho, eh No le creo mucho, eh Pa' hacer el clinter Si tan solo me escucharan, niá Pero así no puedes hablar Solo quería lo mejor para todos, niá Solo quería cumplir mis sueños, niá Solo quería... Que mi papá estuviera en el show sobre mí, niá Ya, te metió de addition Solo quería ser una inspiración, niá Solo no quería rendirme, niá, 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 niá Dame, no me daré De verdad estaba pidiendo lástima Dame, no, voy Por qué no soy la mala, niá Alguien que solo quiere triunfar en la vida, niá Tan malos esforzarme, niá, niá ¿Por qué no tiene forma bien antes de decirme cosas, niá? Yo también... Soy alguien que sueñan grande, niá, niá, niá N¿ que se fue a culiar a su novio en berrechat para no estar mas enojante se tuvo que culiar a su novio en berrechat ¿vos pensás que al recibir esto sui se cayó? si, ahi quedó la historia sui dejó la pelea y ahi quedó la historia no, ni en pedo me remito a la imagen de ¿cuántas hay? ¿cómo que hasta la equis, conche de tu madre? ¿cuántos tuis tiraron, güen? ¿el equipo de qué? se agarraron muy fuerte a la pirata no es mi culpa mientras tenemos al arrio de fondo que grande arrio me fui cortado gracias tiraste todos los sonidos antes del verdadero gracias carlos es mi primer día ya soy interrestable con más indirectas véase detalle especial yo le saque captura 24 segundos después de que lo comento que hijo de puta así de rápido trabaja esto yo estaba ahí con el chisme pero estaba ahí prendido con el tweet esperando que se actualizara y boom boom captura así trabajo yo que me llama la atención como mierda aún seguís trabajando con si fuera tu jefe techo cagando eh yo hago el laburo mientras hago este otro laburo yo soy multitasking gente yo soy uno de esos pocos hombres que puedo hacer más de una cosa a la vez a ver esa es una mentira horrible esa es una mentira horrible entonces lo hacen la mina y tenis que ser bien puto para tener ese poder y no lo es y no lo es y la sui dice que mi avatar era una mierda bah bueno que era una histérica envidiosa y tenía celos bah ok pero solo era para el bien común no esto no quería hacerlo público pero parece que lamentablemente tendremos que meter a nuestros seguidores pero por mí termina acá ahora bah tremenda el eso ta 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 en la piada arria en toda la cara me dio un poco miedo oiga lo peor que pasa es que nuestra amelia le dijo plana a gura y sería uy eso es todo el drama gringo nuestra amelia no hay más drama de gente muy autista viendo como alguien le mandó un mensaje por discord y los reyes de ventero le echaron cagando ya pero eso no fue drama fue chistoso es distinto a ver todos nos reímos excepto el chabón que se quedó sin laburo ciertamente ciertamente sí cállate concha tu madre no 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 quiero hablar thank you for the beats mega weas arigato tiene que decirlo malo hay la experiencia hololive no me dejan hablar chavo la experiencia hololive ahí resumido toda la semana mirando esto déjenme hablar que ya no quiero hablar de arria ya me tiene la bola llena hace esto ya realmente tiene la bola llena porque me hacen esto porque me persigue la desgracia la vida es una mierda pero bueno qué pasó me remito a la imagen jota porque su y después se puso candadito no no callate vamos a ir volteando porque hay una imagen que es una mierda me remito a la jota porque se puso candadito y siguió tirando palos a arria ahora va a estar y el horny era el único buen de todos radiofona que la sigue yo las obviamente seguí a arria seguí a su y en caso de que se pongan candadito de hecho yo sigo a la loreto todavía que se puso candadito yo sigo toda su vida por si no sabían mandó su cv a un call center la pobre está mal pero bueno no importa puta la hueá yo sé toda la vida un secreto weón se debe haber quedado con barba tiró cuidado con esto porque es muy importante este foreshadowing que tiró su y pronto la verdad saldrá a la luz muy pronto tengan su mente neutro y arria le respondió no mirate me dijo le respondió boludo amigos se vieron se vieron el día antes de empezar a publicar esa fuente fue puertero si el tema de él weón alto shonen se mandaron no creas que yo no tengo ña como defenderme ña después de lo que yo sé que estás planeando ña para tirarme hate ña ña y acá la imagen se divide en dos partes la arria visión y la sui visión por un lado tenemos que veamos que la arria visión en su propio discord me remito la prueba acá fluffy poneme la prueba acá poneme la red treinta letras el jordi se fumó todo esto y ahora se lo van a afunar ustedes también con chisman lo vamos a afunar Tui en su Discord Dijo algo un poco contraproducente A los tweets que leímos anteriormente Donde decía, hay que meter a los seguidores Tirando Por favor Quiero que todos tengan una opinión propia A lo que está por llegar Pronto, todo saldrá a la luz No quería hacerlo público Pero así lo quiso Nunca di nombres, ella se mencionó sola Eso es cierto Cuídense, los quiero No se metan Sigan con su hermosa vida No se metan y se lo manda a todos los seguidores En Twitter, Discord, toda la wea No se metan y lo tiran en Twitter No se metan El primer punto De inflexión que podemos tirar acá Es que cuando vos sos una persona Ya pública Que manejas un público grande De hecho, déjeme ver rápidamente Cuántos seguidores Número uno No va a ser chistes de velar cabrón chico Sui tiene 29.3k de seguidores 29.3k de seguidores Tiene 29.3k de seguidores La Sui No puede ir y tirar palos No podés Quedás del orto Por más que estés enojada Por más que no sé qué Hacélo en tu cuenta personal Que supongo que estés con la regla ¿Entendés? Porque el hate No solo te caga la imagen Sino que caga la imagen De la gente que esté con vos Y Te caga Tu imagen como figura pública Tu propia imagen Al final Te enojas con alguien Y lo vas a andar puteando en Twitter Y le va a caer toda la gente Y al final quizás Le terminás cagando la vida A alguien que no se nos merece Como pudo haber A ver y esto se reduce A los otros episodios En los que hablamos De la responsabilidad De figura pública En congruencia A la audiencia Que tenís tú Por eso es que Nosotros como Radio Funo Somos responsables Y le vamos a recordar La regla del chat Primero Nada de hablar de Guaito Rey Segundo Nada de hablar de Misterión Tercero Prohibido hablar De religión Y de comunismo ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo decir Live No te atrevas Hijo de puta Paré acá No te atrevas Y no te atrevas Y no te atrevas No te atrevas La cocha de tu hermana ¿Estás recordando el show? La seguridad Vesta ¿Dónde está el guardiador? No está seguridad Vale mierda Dentro de cualquiera Pero tengan en cuenta Posta Que si alguno de ustedes Se hace famoso Esto Esto Está algo que no Todavía Caca Caca ¿Sabes que es todavía Peor que esto? Acá les digo Remito A la prueba Elie Fluffy Eche tu madre Cuánta masa hay Doble L's No sé No se pronuncia Doble L No es Elie Doble L es Elie En fin Elie 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 Creo que solo meten la chichilla, ¿no? ¿Qué pasa? Taco picado, ¿qué querés te diga, eh? Los juacos se lo meten en cuotas ¿Con interés o sin interés? Pero, la Arria nos tiró lo siguiente Suido en la explosiva, chicos ¡Nya! Quieren mandar hate en público ¡Nya, ña! Arria se burla de sui contando que ¡Ay, me bloqueó XD! ¡Ay, no sé qué! Si hay algo peor que mandar hate en público es responder al hate joder a esa persona y cagarte en todo el grupo todo el puto grupo que tenés detrás, porque recordemos que en este momento, Arria era la jefa de Humans jefa y fundadora fundadora cabeza todo lo que diga Arria es todo lo que dice Humans y esto está probado por Humans mira, 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 mira por lo menos por lo menos evolucionaron un poco y pasaron de Twitter a Discord que es un poquito más chistoso porque lo que tiene Discord es que tú podías hacer un comentario oficial y decir me quiero matar gente atropellaron a mi familia se murió mi perro la cuestión y la gente abajo ay, corazones bandera LGTB la, la carita que toda la cuestión la bandera argentina ¿por qué tiene la bandera argentina? 54 banderas argentinas esa va a balicorneta va a el puto Amante Argentina papá ¿qué querés que te digan? 10 de 10 o sea que Arria es ser argentina entonces por un lado tenemos a Sui tirando indirectas en su cuenta de persona pública que está del orto por otro lado tenemos a Arria saltando metiendo a todo el grupo Humans en el medio y pelotudeando todo del orto todo todo del orto y Sui terminó explicando después de esto qué carajo fue lo que pasó acá por qué tiró estas indirectas ¿y saben qué? no la explicación es una mierda la mierda la concha de su madre ¿qué pasó? Sui se metió a Humans por todo el quilombo este pero que la gente adivine que la gente adivine y qué piensen que pasó a ver gente qué piensen que pudo haber pasado entre Arria y Sui para que Sui se vaya de Humans y tire estas indirectas para que Sui no hay música para pensar gente no esta es la música esta es la música para pensar la voy a subir incluso esta es toda la música que amerita esta situación de mierda porque a ver tuvo que haber sido algo bastante brígido que por lo menos se dio la integridad física y o mental de Sui su honra su honor su orgullo para irse y putear por público ¿cierto? tuvo que haber sido algo brígido ¿verdad? tuvo que haberle dicho algo ¿no? tuvo que haber pasado un acto algo vomitivo repugnante que le hizo hacer tanto cometido ¿qué pasó? Arria le dijo que su modelo era feo y habló mal de ella a sus espaldas ¿y qué más? ahora que nada más ¿y qué más? nada más no, en serio ¿y qué más? no, 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 posta nada más ¿en serio? ¿qué más? Sui se sintió traicionada se enojó dijeron que su modelo se parecía a Arnold no le gustó y se fue al shot la concha de tu madre esa ¿y por eso tenemos tweets de la A a la Z? ok, estoy esperando el remate concha de hecho también se rumorea de que el grupo de humans iba a agregar animu a su repertorio y eso a Sui no le gustaba una chota y el grupo de humans se pasó por el orto la opinión de Sui y eso tampoco le gustó pero lo que ella admitió no fue esta segunda parte fue la primera declaraciones oficiales de Sui fue Astri habló mal de mí a mis espaldas no me gustó son todos putos esas fueron declaraciones oficiales de ella lo de animu realmente no se sabe porque no hay nada oficial se rumorea que también en parte fue eso puede ser recordemos que hay tweets de Sui hacia animu diciéndole que está todo bien no pasa nada besitos pero a ver por más que esté todo bien a mí tampoco me gustaría que no sé dos semanas después de que me haya casi me ha hecho un problema psicológico me inviten a esa persona al mismo grupo donde estoy ¿entendés? yo también me sentiría medio del orto así que en ese punto la banco no banco que haya hecho un montón de tweets públicos no pero mírenla tiene empanadas no lo va a hacer de vuelta hay que donarle el 10% ¿qué es esta porquería? ¿por qué tenemos que...? ¿sabes que creo que es muy tarde para cambiarnos y no ser de VTuber hacer noticias de política o algo así y algo más ¡ah! ¡sí! ¡ah! ¡esos! ¡libertad! ¡hí! 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 ¡que mañana, weón! y fluffy esa tolerancia a cero pero no tan cáncer chabón 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 con lo de... con lo de Beffen y ahora con eso lo de Beffen son un poco morros quizás eh... perhaps pero esta... Juro life se dice en plana se agarra para el goveo todas contentas chabón 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 entonces cuando sube y dijo la verdad va a salir ella no tenía idea de que hay una verdad en primer lugar no 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 lo dijo porque sí yes tiró la piedra y... tiró la piedra y... tiró la piedra y en verdad le dio es que... es que... no le voy a meter... ¡inclinó el edificio! literalmente inclinó el edificio eh... lo que más miedo me da es que suy le dijo la verdad va a salir a luz y te va a caber y la verdad salió a la luz y le cambió eso... es... muy turbio acá... tenemos la filosofía en Radio Funa de que... todo pasa por algo y la rueda del carvajira sos un chupapija te van a pasar cosas de chupapija sos una persona de bien te van a pasar cosas del bien y Arria... nosotros somos los chupapijas exacto y Arria había chupado mucha mucha pija por ver rechat por ver rechat chupo mucha pija en la pija virtual todo fuerte fuerte en resumen no hagan enojar a suy por favor entonces hacemos que suy nos fune por favor ahora le caemos al disco en la segunda rey le ponemos maraca culiada en el chat y ya está momento gamer momento gamer momento gamer gamer momento entonces suy tiró la piedra real agarró cayó arria la agarró y se la tampoco tras su propio acabara esto es lo que hizo se la puso a si mismo con la piedra si? suy fallo y arria dijo asparadas y ya se popi se tenucó a si mismo le pegó un carazo a la piedra horrible horrible la cabeció la paró de pecho mira de casualidad hay una persona que hizo eso que cosa? que existe una persona que haya hecho lo mismo que suy con arria? que? ah si! 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 me estas re variando con el discurso si! que paso? la pelea de suy no tengo la imagen yo creo que no la tengo pero no importa andaba pasando a la carpeta funarria mi querido fluffy si! un poco bastante descriptivo esto muy descriptiva esa esa cosa igual ya pusimos bastantes fotos de cosas pero tengo unas cosas chetas de aqui que pasa? se acuerdan de serpias? el ex novio de arria que lastimosamente tuvo sexo con berri y le pasaban fotos de toallas mojadas y le pasaban las mismas nudes al pobre pibe bueno este vio la pelea con suy y le clavo un che corta o me voy a poner a hablar yo y astria le respondio jaja le respondio ja ja no 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 eso no esta bueno que paso? serpiasito un stream de una hora y media que es una mierda contando lo mala persona que es astria este stream del que le vamos a hablar ahora fue antes de que el descubriera que astria todo este tiempo tenia pito y estaba mintiendo irónicamente fue bastante un poquito antes poner que fue 5 dias antes que pasara todo este quilombo que estuvo pasando ahora y el dia de hoy gente lo vamos a recapitular y todo todo esto empieza en el principio del principio si no antes en el final que paso? cuando ellos dos terminaron acá es muy raro porque en el segundo video dice que Arria terminó con el pero acá el dice que el terminó con ella porque no le daba bola un ejemplo que puso que fue creo que una de las ultimas veces que el se sentia del orto del apex exacto y le dijo che nos jugamos un apex amor que me siento mal y quiero jugar apex con vos un rato y no se que y la arria le dijo no culiao me quiero ir al berrechat a culiar pero jugate un apex conmigo por favor que me siento del orto y la guacha le dijo no me voy al berrechat y se fue al berrechat y el serpias dijo ah si? andaste a la berrechateada concha de tu madre y terminó con astia a ver 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 yo tenia una supuesta una supuesta pareja que esto no fue ni sin ni pareja no fue ni real ni falso ni nada y tu estas del orto tu no dices estoy mal juguemos apex estoy mal quiero hablar o algo mas normal no vamos a jugar apex a ver a ver a defensa el tal vez queria despejarse un poco y despejarse hablar si 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 a ver a ver a defensa de la defensa tu no te podes despejar esas cosas tu las conversas y para luego tenia alguien un soporte emocional que una pareja y bravo nota el mundo es igual boludo si eso tambien a ver yo entiendo que quieras despejarte un poco pero tampoco la idea es forzar a la otra persona a hacer lo que vos queres solo porque estas mal osea si al fin y a cabo lo que vos queres es estar con tu pareja le podes decir che amor estoy del orto quiero pasar tiempo con vos hacemos algo y quizas te dice culiamos por ver chat y bueno dale culiamos por ver chat pero es que lo del apex es muy especifico lo del apex es como muy especifico porque quizas no tiene gana de jugar apex y es tan mal que arya no haya tenido gana de jugar apex no y tampoco nos deja 100% claro si es que no quizas arya le dijo venite a ver chat conmigo hablamos osea le dio como la oportunidad de estar con el y quizas es lo que no tenemos idea que onda y mira ciertamente viendo todo lo que estuvo pasando podemos apostar las fichas a que serpias fue un nene bueno y no fue un machito tóxico culiao y arya fue bastante chupa vergas según esto que estoy viendo de vuelta igual según la información que tenemos según la información que tenemos tampoco es que sabemos que pasó pero tampoco es que estuviéramos en la misma habitación con ellos mientras jugaban berre chat no no para nada me alegro mucho de que no ojalá nunca ojalá nunca pero si a mi me preguntan mi opinión a quien le pongo por quien pongo la mano yo pongo la mano por el serpias yo lo senti ese señor en ese video en algunos momentos medio que se le quebraba la voz eh me cancionaba una monachina porque con... porque conchitumare tenía posibilidad de monachina cuando estaba hablando el hijo de... era un hombre dejalo ya sufro suficiente pobrecito para mi sigue siendo chistoso pero que se le notaba el chabon de verdad se enamoró de... de verdad se la creyó que... que tan ahuegonado tenis que ser mujer para estar comillas pololeando cierro comillas con una comillas mujer cierro comillas comillas muda cierro comillas que jamás la vio jamás tuvieron un videochat jamás escucho también jamás vio nada ningún registro ninguna foto nada nada pero una foto no se un videochat un pixel pero te le paso la foto mire está debajo la toalla debe ser verdad ay pobrecito él de verdad confiaba en ella y bueno a veces pasan estas cosas no sé que voy por un vaso de agua como tan ahuegonado como tan ahuegonado como tan ahuegonado como tan ahuegonado que es esa lógica que no sirve o sea ni siquiera creo que como lógica de hombre pensas che ¿sabes que le va a excitar a mi pareja? mostrarle una foto de no se el rollo de cocina huasqueado porque me acabo de hacer una paja le va a encantar es que no 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 tiene sentido boludo es cualquiera y me va ¿quien se... se se seca con una toalla esas cosas las usan otra persona boludo usas algo descartable no usas algo así ¿me imaginas tener una toalla exclusiva para... Espérate, que está bien, que se va Preciso de no imaginarme eso Ay, son las caliampas de nuevo Coche, tu mare Pero, en este video Serpias se puso a hablar un poco De la mala persona que era Arria y la mala pareja que fue Cuando ellos terminaron Sí, no dijo ni una güey, lo dijo Todo al mismo tiempo Cuando ellos terminaron, él contó que Durante esos dos meses Arria le hizo la vida imposible Se puso a hablar mal de él Se puso a decir que fue un machito Pero si no habla Bueno Le puso a decir ni a emberrechat Muy fuerte y la gente le entendió ¿En contexto? No Amiga, yo te creo Cuestión que No, que el Serpio va a ser un machito Tóxico, no, que me trató re mal No, que me dejó re sola Le decía a los de Humans Que no le dieran bolas a Serpia No le dieran ni raid Ni nada Ni hicieran contacto Porque si no Ella no les daba raid En un momento Sui estaba viendo canales de Vtubers Y la Arria literalmente le dijo No le des bola Porque es mi exnovia Y Sui, bueno A ver Es mi exnovia Arria se puso el pantalón Y la relación al tiro Se puso el pantalón al toque 10 de 10 10 de 10 En otros momentos Arria incluso apareció En los stream de Serpias Acusándole de que La estaba copiando Y fue bloqueada El stream de Serpias Pero la gota Que rebasó el vaso Está en la imagen Que se llama Arria se interactúa con su ex Por favor Profi Procede a poner Me pregunto ¿Qué pasa en esa imagen? Tiene un invitado especial Esa foto De paso Ya que estamos A ver ¡Ah! ¿Este era su ex? Sí Tremendo Ahí está Pero potrada toda Momento Que soy lento Ay no Cuestión que Una de las cosas Que él decía Es que ella No dejaba de hincharle Las bolas Por Twitter Por ejemplo Él hacía cosas Y ella aparecía Y linchaba las bolas Y eso Obviamente a vos Te va a poner mal ¿No? Cuando terminaste Con tu pareja Y sabes que Tu ex pareja Está hablando Mierda de vos Que encima Te aparezca A No sé Reírse en tu cara No está bueno Acá podemos ver Que la gota Que rezó el vaso Para él Y estaba muy enojado Cuando dijo esto Es que él puso Todos los VTubers Digan Hey Y ahí se lo hubiera triste Que dijo Hey Y abajo Apareció Arria Y le puso Yeah Ah entiendo No le dijo Hey Se lo dijo al revés Que hijo de puta Más grande Trolleado Ah vos sos retrol Arria Conchetumaria Y le serpias Ah pero vos también Sos retrol Y para que vean bien Que la imagen La saqué yo Sale en mi twitter Ahí Y encima el twitter Es blanco Que yo soy el único boludo Que usa el twitter ¿Por qué lo tenía en blanco? Porque yo soy una persona Hermosa y brillante Y mis redes sociales Tienen que parecerse Ah pero en todo momento Uy que ganas de pegarme un tiro Y después Ay porque me duele la cabeza Una cosa no se que la otra Una cosa no se que la otra Tira Tira A ver a ver Entonces cuando dice Que la hincha las bolas Por redes sociales Escribirle tres letras Eso es todo Eso es literalmente todo Si men Son Las letras del mal Arria Las letras del mal Puta del kirito Es bastante frágil Y que les que te digan Pero bueno Es que decía Pula huela así Diciendo así como En un momento Como que dice Yo estaba jugando Que es un juego Culeado Que es como Carta contra la humanidad Pero online Y decía así como No Es que yo me puse a jugar Que yo me puse a jugar Que yo me puse a jugar Y ella vino Y dijo que ella jugó primero Pero yo jugué primero Y yo Y ese era todo el argumento ¿Qué es esta gente de mierda Que estaba hablando No se ve Pero trae visitas Trae visitas Siente bien Ya Ay ¿Qué pasó? Una cosa graciosa De todo esto Por así decirlo Es que él Tiraba mucho Y a mí ella Me jodía por redes sociales Pero De bloquearla Ni hablemos ¿No? Otra cosa que pasaba Es que Arria les tiraba Indirectas por insta ¿No? Les tiraba imágenes Con esos textos Que son medio Al aire Pero Los puede interpretar Una persona Bueno Él los interpretaba Así Cosa que también me hace pensar Che Vos la seguías en insta Bloquearla ¿Cómo te esperaste de eso? Muy turbio boludo Porque una cosa es Que sus amigas Iban y te decían Che está hablando mal de vos Eso es una cosa Pero otra cosa es que vos Entrabas al insta A ver que decía A ver si decía algo de vos La dejabas en twitter Que te comente ¿Entendés? Y quien lo baneó De su twitch No fue él Fue un mod De él Porque si hubiera sido por él Quizás ni siquiera la baneaba Así que Gente Si ustedes tienen una persona Tóxica en su vida Ya sea una expareja Un amigo O una persona que no conozcan El botón de bloquear Existe para eso Para que no les hinchen Las bolas Si ustedes se sienten Incomodos No se tienen Porque se sienten Incomodos Ponen bloquear Y se acabó Y no Man ¿Cómo vas a subirte? ¿Qué esperaba el guadombe fantasma? ¿Qué cosa? ¿Qué esperaba el guadombe fantasma? Aquí no hay fantasma Aquí no hay fantasma Acá no En este discord No Somos gente de bien Me parece que no me estoy comiendo nada La, 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 la Sí, se puso a hablar de que él hizo mucho por ella Y que ella fue tremenda forra Y que él se comió estos dos años No, la típica de No, pobrecito Estoy mal Mi ex es una mierda Y ustedes no lo sabían Ahora lo saben Ah, acá tiró que Él hizo una boda Con alguien llamado Kendo Y apareció Arria Y se enojó Porque era su momento Y que hace ella La boda Concha de tu madre Este soy yo en este momento A ver, ¿dónde está? 10 de 10 Pero ¿Qué pasó? Este video Le ayudó a confirmar Ciertas situaciones A ese señorcito Del cual estuvimos hablando ayer El Terry XD El Terry XD Se mandó una tremenda Teoría Ah, ese lo conozco Ahí vas a poner la foto La concha Ese lo conozco Bueno Yo conozco Esa es un clásico Cuestión Que Una de las cosas que él hizo Fue hacer un video resumen Bastante bueno Porque yo después Me vi todo el video completo Y tampoco es que había mucho más Que en ese video resumen Ahí está el Terry Y Esto Lo ayudó A Darse cuenta que Arria No es tan buena persona Y dijo ¿Sabes qué? Le voy a tirar Mierda Le voy a tirar Mucha Mucha Caca Mierda A Arria A ver qué pasa Y se armó su gran teoría De que era el señor Este sintonizador De que era hombre Y de que no Era muda Pum 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 La terminó Como el orto El video tenía unos chistes horribles Unos Sí La parte cuando sacó el chalinga Me dio harto cringe Alto cringe Guacho Pero tenía ciertos puntos Que estaban buenos Pero Pregunta seria Ustedes que piensan Que hizo Arria Arria lo vio Y dijo Este está diciendo Cualquier verdura Me voy a hacer la boluda Como Taun Que te puede enfunar Y si te haces el boludo No pasa nada O Fue Y le respondió Le hizo un video Buena Funa Taun ¿Qué creen ustedes Que pasó gente? Que le dijo Ya Eso es bastante Cualquier persona Con neuronas Hace caso omiso Sigue transmitiendo Como si nada pasó Y la gente Como es tonta Se le va a olvidar A los dos días Que no haya aprendido Nada De estos De estos dos días Que hemos estado hablando Esta wea Toda la gente La que hablamos acá No tiene neurona Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Mira chabón Yo no sé Que pasó Pero quiero intentar Hacer una cosa Men Intentamos invocar Un fantasma Ya Ya sé Que estamos En el Spooky Y en la reunión De Pauta Dijimos lo de Invocar un fantasma Pero sinceramente A mi me dan miedo Esas cosas A ver chabón No es muy complicado Miren Cerremos los ojitos Vieron ¿Cómo se llama Esta mierda De juego indie horror De RPG Maker De amigos Que van a una escuela Y se acaban muriendo Sucubos Prision Course Party Course Party Eso ¿Vieron el Course Party? Que hay que hacer un cosito Y tomarse la mano Bueno Nos tomamos la manito ¿Cómo concha tu madre? Te la mando por Discord Weón Tomámonos la mano Dije Tomame la mano Bueno Bueno Tengo que decir Ni a Tenemos Sí Tenemos que rolear Gente Fluffy Esa es mi tula La mano está más arriba Por favor No tocando la tula Tengo la mano mojada Hashtag Radio Funa El mejor batido en el nocturno del mundo Gracias Por favor Hace acto de presencia Uno por ahí Uno por ahí No dos por así ¡Jajaja! 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 No pasó nada ¡Jajaja! ¡No! ¡Estúrrio boludo! ¡No, no, no! ¡Pone la señora! Ahí está la señora ¡Jajaja! 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 Necesitado ver a la señora ¡Jajaja! ¡Jajaja! Necesitado ver a la señora ¡Jajaja! ¡Es muy spooky este spooky No me voy a poder virar de esto A menos que A menos que Listo Me estoy violando de esto En este momento Como tiene que ser ¡Jajaja! 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 ¿De qué estamos hablando? El Terry sacó ese video y la aria fue y dijo ¿Sabes qué conchetumare te va a recontra recaver? Porque te voy a hacer un troleito puto Y la aria al otro día hizo un vivo mostrando su cara ¿Tenés la imagen censurada todavía Fluffy? ¿Mostrando las qué? Su cara ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Me equivocé ¿Tenés la imagen censurada o no? Por aquí debe estar ¡No! Esa es la tula ¡No muetre la tula! ¡No muetre la tula porfavor! Espérate, por acá está, por acá está, por acá está El Saturno se parece una compañía de la U Y mira, yo creo que tenés que estar pasando el Twitter o el Insta de tu compañía de la U Me parece Nosotros juzgaremos que tanto se parece Nosotros juzgaremos que tanto se parece Ciertamente El Saturno dice ¡Ah! ¡Ahí está mejor! ¡Ay! ¡Qué buen job! Entonces la Aria tiró un vivo En vivo Apareciendo, moviéndose, saludando un poquito Tranqui 120 Cualquier momento ¿Está viendo? ¿Está viendo? Una conocida de la Aria No sabemos bien ¿Está viendo? 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 A ver, no lo escuché ¿Dónde se la cambió? Si no estoy mal tengo una imagen también de su El buen alcalde Santiago ¿Qué? ¿Se pronuncia igual que Alessandri? ¿Por qué? ¿Hablan chileno? A ver, choto a minutes ¿Y en Youtube pasó lo mismo? En Youtube pasó lo mismo De hecho tengo la foto de Youtube Acá se llama CANAL DE YOUTUBE DE ARIA AHORA ES ESTO Esa es la foto Y en Discord también se llama La verdadera arria de esa foto A ver dónde está Corren y cagando Están ordenados presentando un test y se va a sobrefumar Totalmente, si no no ¿Qué cosa, bocavón? Ok, ahí puedes ver que en la cuenta de Twitter de arria Porque directamente ahí tiene los follow del Kaguya Sí, sí, sí Acá me sale la gente que yo sigo Sí, que yo sigo y que ya lo seguía antes De hecho, está en candadito Creo que ahora sigue al LKB, a ver Alenaka Acá está, sí, sigue viva la cuenta Tiene 11.000,1 seguidores Sigue teniendo un montón 11.000 seguidores, claro, porque obviamente Salvo los que estén muy pendientes No van a dejar de seguir la cuenta Tiene 11.000 seguidores Una cantidad monumental A ver, a ver, eso Eso mismo iba yo Tú podés dejar pasar el tiempo y esta cuenta Tú la vendí Cagaba la risa Por mucha plata ¿Qué pasó? Se le cayó el mundo a arria Entonces arria hizo la imagen que mostramos ayer ¿Se acuerdan? Esa disculpa que estaba hecha como el orto Sí Borró sus tweets Pero dejó el Twitter Habrá borrado las fotos de Insta Pero dejó el Insta Borró sus clips Y su canal La imagen de su canal de Twitch Le cambió el nombre Pero sigue estando ahí Y eso Es un gran problema Y no es solo un gran problema Porque arria nos cagó a todos Sino que es también un problema Para el grupo Que conlleva a arria Vamos a hablar un poquito Serios Cinco segundos Cinco minutos Seamos sergios Sobre esta situación Porque el problema de arria Es un problema que Uno puede tirarlo como un caso aislado O un caso que Bueno, no pasó nada malo Como por ejemplo el caso de Nimu Lo que pasó con Nimu Está mal Vos no podés hacer ese tipo de comentarios Porque cuando vos tenés mucha gente Vos tirás el mínimo ápice de odio A una persona Y tu gente va a ir Por más que no era lo que vos querías Vos no querías De que la gente fuera Y le cagara El stream a la guacha Pero igual lo hicieron E igual es tu culpa Y si a Sui Le hubiera dado Un episodio psiquiátrico Por ese hate Que recibió Tu disculpa de Yo no sé manejar la fama No sirve Porque el daño Lo haces igual Entonces Tienen que tener Mucho cuidado Cuando son famosos Cuando son alguien grande Y hacen ese tipo de cosas Pero por suerte En el caso de Nimu El caso terminó siendo aislado Sui ganó fama Nimu ganó un poco de hate Pero nadie realmente está mal Nadie realmente se quiere pegar un tiro Así que Está todo bien Entre comillas Pero Está todo bien Pero ahora pasamos al inciso B Que es el tema de Asria Asria es una youtuber Que durante meses Hizo streamings Benéficos De los cuales Ahora Yo desconfío Después de ver todo esto Después de ver Cómo siguen Sus cuentas Activas Yo desconfío De que Ese beneficio De verdad Haya ido A la causa Que decía Y no hacia él Y más allá de esos streamings También tenía Donation Goals Que eran para exámenes médicos Por su problema De que era muda El problema Esa es la línea O sea Lucró con su mentira Directamente El problema No es Que vos tengas Un personaje mudo Que sea una mujer Y que vos al final Seas un gordo barbudo Que grita todo el día Ese no es el problema El problema es Que vos estés Vendiendo Que de verdad Sos una chica muda Que necesita ayuda Y les está pidiendo Dinero Para arreglar eso Y para hacer tu vida Un poco mejor Ahí Es donde estás estafando A la gente Y ahí Es donde el grupo Humans Se ve involucrado Al haber sido el grupo Creado por ella Y que está lleno de gentes Que ahora mismo No está Haciendo Nada De nada Si no estoy mal Fluffy Yo te mandé una imagen Por Whatsapp Por Whatsapp Por Discord ¿Te acordás? De Arria ¿Cuál de todas? La última imagen ¿La podés poner? Yo te la pongo Al tiro amigo Y con el tiro Me refiero obviamente En media hora Porque yo digo Que acá hay un problema Con Humans Ahora mismo Humans es un grupo De VTubers Creado por Arria El cual Todo lo que hiciera Arria Representa al grupo Técnicamente Cuando un individuo De un grupo Hace algo O dice algo El grupo Lo está avalando Por detrás Aunque incluso No digan nada Porque es parte De ese grupo Por eso En situaciones como La Coco Reconoce a Taiwán Como un país Salta Hololive Al toque Porque si La empresa Hololive En ningún momento Dice aguante Taiwán Pero si uno De sus empleados Sus rostros Al final De sus rostros Tira un comentario Ellos tienen que saltar Porque los están metiendo A ellos Y a todo el grupo Y esto es lo que está pasando Con Humans Arria Nos engañó A todos A todo el mundo Y a mí A ver Yo desde que lo vi Dije es un hombre Pero bueno Vamos a comprarnos Que es un agujar Porque no tenemos prueba Pero a mí me chupan huevos Si era un hombre o no Porque XD Yo no la consumía Y a mí me parece gracioso Hablar de esto En Radio Funa Pero la gente Que le donó Para esos donation goals La gente Que le donó Para esos stream benéficos La gente Que se suscribió Incluso el día Que ¿Cómo se llama? El día este Que fue antes Que mostró Su cara Antes de que se fuera A toda esa mierda Es gente Que fue estafada Se organizó Un concurso De dibujo El cual Un montón De artistas Perdió Su tiempo En hacer dibujos De Arria Que ahora Se tienen que meter En el orto Y ese torneo De dibujos No se va A terminar Arria Los cagó a todos Les dijo Perdón Uguú Y toda la gente De Humans Cerró El orto Ese es el problema Si El editor De Arria Que no me está saliendo El nombre ahora Boludo El que se parece El town ¿Cómo? El town ¿Cómo? Rick Lock Ese El Rick Lock Es miembro De Humans E hizo ese video Sí Pero yo no tengo Por qué haberlo visto Porque yo no lo conozco No sé si me explico Humans Tiene dos Comunicadores oficiales Que es su página De Twitter Y su Discord En ninguno De los dos Se habla Sobre el caso De Arria Sobre lo que pasó Sobre que Humans No está ligado A lo que sea Que haya hecho Arria No apoyan esto Y qué es lo que piensan Hacer en el futuro No existe Existe este video De este chabón El cual Uno puede encontrar Porque se pone a ver Videos de Salseo De hecho Yo Toda la información Que acabo de recopilar De acá Solo un video De 20 minutos De las 8 horas Que me comí Eran Fuentes oficiales Del grupo Humans Todos los demás Eran canales externos Quiero destacar un comentario Que dice Monsta Fuga Dice ¿Dónde está esta wea? Chetumada se me fue No sale Que ahí sobresale Eso Pinta denuncias masivas Y llevarla a juicio Ese es el problema Es lo que afirma Justamente el Hornig Acá es cuando la wea Se pone seria Porque en el momento En que tú involucrás Hacer un fraude Para juntar plata Con buena wea Que obviamente Es una horrible mentira Fácilmente te pueden denunciar Porque fue una estafa Fue una estafa Y el problema está En lo que está diciendo Justamente Hornig En que esto puede arrastrar Al resto del grupo Al resto del grupo de Humans Que no tiene nada que ver Pero como no tiene nada que ver A la gente que va a denunciar Le importa un coco Si es que llegan a denunciar Van a querer su dinero vuelta No importa que Que cabeza robe Claro Se puede argumentar Una complicidad E incluso Inclusive Un encubrimiento Al decir Hay algo sospechoso En Arria Y el problema acá Es que estamos en internet Y no hay manera De identificar Una persona natural Detrás de este personaje Sin embargo Humans Por conveniencia Por los números Porque Arria implícita O directamente Era su líder Dicen No es que Arria Es la fundadora Y líder Y no podemos Dejarla mal En ningún motivo Tenemos que dejarla Como alguien Bien Porque es nuestra cara Al final Y toda la gente Que apoya a Arria No va a apoyar A nosotros Por consiguiente Entonces No tomar medidas Inmediatas En base a esto Una vez que se descubrió Que fue una estafa Les puede salir terrible Terrible Porque en el fondo La gente Va a perder La confianza En el grupo Aprovechando Como para ejemplificar Todas estas situaciones Tenís Lo que pasó Con la Evo Lo que pasó Con el grupo O sea Con los creadores De Skullgirls Que literalmente Alguien comete un error Y la compañía entera Lo funda al tiro Se despegan De la persona Que es incluso Llegando incluso A renunciar A sus propios trabajos Porque no quieren Estar relacionadas A una persona Que es tan nociva En el caso de Afria Lo que siempre se menciona Es que Ella al ser un streamer En Twitch es vaneable El hecho de fingir Una enfermedad El de pedir De usar la enfermedad Para conseguir dinero Entonces en ese sentido Habría muchas razones Como para De partida El problema es que El grupo Humans No es un grupo Sentado en una localidad Específica Sino que son muchos Como se llama esto Son muchas personas De diferentes localidades Y para llegar A ser lo factible A más encima Que estamos hablando De México Sería algo Completamente difícil Porque tendría que llegar A ver Casi prácticamente A un A una entidad Internacional Que la fuera a buscar Y la fuera Bueno Lo fuera a buscar Y hacer tula Porque Bueno O sea Fijió Personalidad Fijió enfermedad Fijió backstory Funable 110% 110% Y el problema acá Es que Ahora mismo Humans Es un asmerreír Porque no me puedes decir Que no Humans Yo entiendo Que ustedes ya se han sido Engañados Porque a ver Al fin y a cabo Arria era su amiga Y si Arria les decía Posta que soy mujer Posta que mi ex Me está tratando mal No soy impostor Créame Uno le intenta creer A tu amigo Pero Ya pasó eso Ya saben que era mentira Ya saben que se los cago A todos Y nadie hace nada Siguen siendo Humans Esta imagen Yo la saqué Si no estoy mal El sábado Del disco Oficial De Humans El cual creo que Déjenme ver si Puedo ver Ahora mismo Si está Si no estoy mal Esto debería estar igual Info general Era No me acuerdo Ya ni donde Carajo Era Este disco Es una mierda Pero bueno Esto es del disco Oficial Ellos Ni siquiera Sacaron A Arria De su discord Sigue estando ahí De hecho ahora lo estoy viendo Está ahí todavía Solo tiene Esos memes Que lo pusieron arriba Ahí le pusieron Arrio Ahí le pusieron F Ahí le pusieron XD No lo sacaron Siguen vinculados A Arria Ni un solo comentario Sobre que Arria murió Sobre lo que pasó Sobre que perdona La gente que donó Sobre que esto Y aquello Y saben que Arria tiene Una cuenta de twitter Con 11.000 seguidores Una cuenta de instagram Parecida Una cuenta de twitter De twitter De twitch La cual va a cobrar Ahora En 6 7 días Va a cobrar Toda esa guita Que se hizo este mes A base de estafar gente Y ustedes no están haciendo nada Se está forando Debería Sentarse A hacer Un comunicado El cual pasa Por su discord Y por su twitter Que esto lo debió haber hecho Hace una semana ya Diciendo Pasó esto con Arria Pedimos disculpas Por esto Humans va a hacer esto Y en humans va a haber Estos cambios Todo eso Debería estar haciendo humans Ahora mismo Y no lo hacen Y saben que pasa Cuando humans Deja que una persona Que estafó A toda la comunidad Durante 5 meses Se quede Con una cuenta de twitter De 11.000 seguidores La cual va a vender Si ustedes siguen Con ese follow De la nada Le va a aparecer Alguien random No sé Un DJ De Tangamandapio Y van a decir ¿Cuándo lo seguí? Es porque es la cuenta De Arria Que tiene 11.000 seguidores La cual fue vendida Tiene una cuenta De Instagram Con la que va a pasar lo mismo Y tiene una cuenta De Twitch La cual va a cobrar Todas esas suscripciones De gente Que fue estafada Y el grupo humans No hace nada Y el grupo humans Se calla Y eso está Mal Porque por más Que mañana Se transformen No sé En Xbox Ponele Los van a seguir Vinculando a Arria Porque ellos van a ser El grupo Cuya cabeza Se cagó en todo el mundo Y ellos no hicieron nada Para mí Ahora mismo Me parece una lástima Porque humans Tiene un montón De gente capaz Tiene un montón De gente piola Que no saben actuar En consecuencia De lo que piensan De lo que dicen Ellos dicen No somos un grupo Que nosotros estamos juntos Porque nos queremos Porque queremos hacer Todas las cosas bien Queremos que La comunidad latinoamericana Crezca Y al hacer esto Al callarse Cuando pasa esto O al dejar En su momento Que Arria Putear a todo el mundo Y no hacer nada Porque por más que vos me digas No, yo le hablé a Arria Le dijimos Y nos pasó por los huevos Están mal ustedes Porque la están dejando No hay excusa Hacer lo que quieran No hay excusa Ustedes tuvieron que haber dicho Bueno, vos seguís haciendo esto Yo me salgo de humans Y ya está Y vas a ver como Arria Se cagonea toda Cuando se liban todos Pero no lo hicieron ¿Por qué? No sé Pero saben la imagen Que a mí me dan Que Arria traía gente Entonces que haga lo que quiera Porque mientras esté con nosotros No va a atraer gente Quizás no era así Pero saben Esa es la imagen Que están dando De hecho Yo diría un poquito más allá De que incluso No solamente Deja la imagen Como que no saben manejarse Yo diría que incluso Si uno quisiera ser Como más inquisidor En el tema Podría derechamente decir Que son cómplices Por eso Cómplices E encubridores Al mismo tiempo O encubridores Y esa hueá Empeora incluso aún más La imagen Los dejan muy muy mal Una reputación Parecía De garrinos de Chile Tienen que refundarse De alguna manera u otra Ahora El chat Está preguntando Una y otra Y otra Y otra vez ¿Qué se puede hacer? Denuncia Demanda colectiva Algo legal Dos cosas cabros Primero Lo legal está muy complicado Porque como dije anteriormente Estamos hablando Con un personaje de internet Que no es vinculado A una persona natural Eso hace la persecución Muy difícil ¿Qué podemos hacer ahora? Y estamos todos en poder Y yo creo que Humans Debió haberlo hecho Desde un principio Si tuvieran a alguien Que lo asesorara Acá no sé Yo radio fun Etcétera Estamos hablando De la injusticia De que por Twitch Va a recibir regalías Por Twitter Y Instagram Twitch Facebook Lo que sea Va a vender esas cuantas Porque tiene una cantidad Enorme de seguidores Totalmente Eso se tiene que hablar Con las plataformas De manera directa Denuncias colectivas Por un montón de cuentas Que cuentan Valga la redundancia Que fueron víctimas De una estafa Esto está mal Y estas cuentas Tienen que cerrarse Para evitar Otro aprovechamiento Pecunario Monetario Etcétera Etcétera Tienen que hacer eso Tienen que Mínimo Mínimo No solo pedir una disculpa Y desvincularse de Asia Lo más posible Y decir Que no están a favor De esto que pasó Sino que organizar Una denuncia Colectiva A estas cuentas A la cuenta de Twitch A la cuenta de Twitter Y a la cuenta de Instagram Para que esas cuentas Sean bajadas Porque si esas cuentas Siguen ahí Arria se va a salir Con la suya Y ustedes van a quedar Como cómplices Porque realmente Ahora mismo Si me lo preguntás A mí Que nadie Haya sabido esto Que nadie Haya sospechado De lo que está pasando A mí Se me hace raro De hecho Yo no sé Si es que hay algún Comprobante Por ejemplo Que les haya mostrado Arria Sobre Che ¿Se acuerdan Esos stream Benéficos Que hice? Acá está el comprobante Que hice la donación Y que de verdad Fueron benéficos ¿Están en algún lado? Yo no los vi en ningún lado Por ejemplo ¿Existen? Por ejemplo ¿Les mostró eso? O simplemente Arria le decía Que sí Y ustedes decían Que sí Porque eso es parte De ser cómplice No comprometerse Con la plata De la gente Que los ve Eso es Re importante Gente Así que humans Si les pasa esto Hagan estas cosas Si ustedes sienten Que no se pueden manejar No tengan miedo En pedir A una persona externa No necesariamente Los tiene que manejar Un vtuber de ustedes Puede ser alguien Con experiencia Alguien Que sepa hacer las cosas ¿No pensás eso, Carlos? Hermanito Recuerda que muchas agencias Profesionales Cuentan con agentes Cuentan con equipos Por detrás O por Dechamente equipos Que no tienen por qué salir Al público Porque es un trabajo distinto Y este tipo de cosas Te hace ver Por ejemplo Lo que es la diferencia Entre un grupo aficionado Aficionado, perdón Y un grupo profesional Que cuenta con un equipo completo Para que solamente Los animadores O los artistas Solo se dediquen A hacer lo suyo Y no tengan que preocuparse Este tipo de weá Y aprovechando de mencionar Los últimos casos O sea, bueno La última información Que salió de todo este caso Que fue lo que se comentó En el stream de Serpias El segundo Donde él comentó Toda la situación De que Haya sido hombre Es que Supuestamente Si hizo los stream Pero O sea, si hizo los stream Benéfico Y no esa plata Pero el problema Es que esa información Estaba dada al público Se dice que En el stream De que era el editor De clip De que supuestamente Ya estaban eligiendo Una persona para que se encargara De todo lo que iban a ser Los trámites legales De Humans Pero Aún no se sabe nada de eso Aún no se sabe nada Sí, sí Yo había escuchado de eso Pero Que lo digan ¿Entendés? Ahí está el problema Yo no sé nada de eso Yo tengo que saberlo Porque me metí A un video de chisme No Humans Como grupo Tiene que estar diciendo esto No me tengo que Por qué meter A ningún A ningún stream X O de alguien que Yo no sabía Ni que era de Humans Hace ese chabón Yo tuve que buscar Específicamente Che, dije Che, este chabón Es de Humans Ahí Cuando lo busqué Me di cuenta ¿Entendés? Y cosas que Lo lamento Pero está mal Pero yo he visto Gente de Humans Comentarle El último tweet Que puso Asria en su cuenta Diciéndole Nah, bueno Está todo bien La pasé bien Con vos Y no sé qué Y es como No pelotudo Borra este tweet ¿Qué haces poniendo eso? ¿Qué haces apoyando a la persona Que se cagó Toda la gente Que lo ve Durante cinco meses Que no entiende Que está del orto No se pueden vincular No pueden hacer esas cosas Chabón Está re mal Y están dando una re mala imagen Y el problema es que Incluso lo que vivimos ayer Cuando fuimos a la reina Iron Mouse Que lo recibió bastante bien Pero si te das cuenta De un segundo a otro Cuando empezamos a caer Cayó una En el chat Con una restricción Para que solamente Los suscriptores pudieran hablar Eso no lo hizo Iron Mouse Lo hizo alguien más Que estaba ahí Sí Tiene gente ahí Que le ayuda a administrar Hay una línea De verdad hay una línea Que te separa De ser un amateur De ser un profesional Y es esa Claro Tiene gente ahí Que modera el chat Tiene gente ahí Que le va diciendo La va asesorando En qué puede hacer Cómo lo puede hacer Ese es el contraste Y es lo que iba a decir antes Entre no sé Pongamos el ejemplo Que está arriba de todo Que es Hololive Que es derechamente Una empresa formada Que lo primero Que hace como base Es que cada Cada rostro Tiene un agente Esa gente La asesora La ayuda Tienen abogados Que ven los temas legales Posibles problemas Licencias Que ven con los canales Y todas esas cosas Tienen community managers Que también las asocian En decir Cómo van a ganarse una audiencia Cómo se van a mostrar A una audiencia Y todas esas cosas Gente como Humans Y todos los otros VTubers independientes Son jóvenes Que están jugando A ser streamers A ser figuras Y como una tendencia Muy grande Les está yendo bien Y me alegro mucho Por ello Pero están cayendo En cosas Que de pelo grullo No deberían hacer Y están dañando Su propia imagen Y la asociación en sí Ahora mucha gente En el chat Está diciendo Que eso de Humans Por lo que están diciendo Lo ven súper mal Porque al final Ellos mismos Están manchando la imagen Por cosas que a lo mejor No tienen ni idea De cómo funcionan Quiero citar una frase Que una vez Que escuché Y la encuentro Que es muy adecuada Para este contexto Son jóvenes jugando A ser adultos Porque lamentablemente Cuando te metís Con problemas de plata O este tipo de cosas Ya no estás jugando No es un simple hobby Aquí ya es un trabajo Y eso requiere responsabilidad Y saber Qué decisiones tomar Adecuadamente Porque hermano Hablamos de un delito Estaba un delito Es un delito Es un delito Y no está recibiendo nada Y le están dejando Hacer lo que se le cante Ese es el problema Y se tiene que hacer cargo Porque ustedes estaban con ella Porque ustedes Nos están demostrando ahora Que la están apoyando Eso es lo que me están Demostrando con sus mensajes Entonces Si de verdad Les pareció una mierda Les cagó la vida Que una persona Está cercana a ustedes Les haya engañado A ustedes Y a su público Demuéstrenlo Sean un grupo organizado Hagan cosas Y si no saben Bien, ayuda Tienen que hacer eso Es re necesario No por nada No existe solamente La complicidad Por eso dije Complicidad y encubrimiento Son cosas distintas Alguien que encubre a alguien Que roba Estafa, etc Es Igual de mal visto Que ser el cómplice Que está al lado Turbina, boludo La verdad Muy turbio todo esto Pero bueno Ojalá Que Humas vea esto Y pueda hacer algo Para arreglarla Las cosas Porque posta Que se me haría Una lástima Que un grupo Que está tan piola Que hay mucha gente Con talento Yo conozco gente ahí Son gente copada Se vaya a la mierda De hecho hay mucha gente Incluso ajena A Humas Que los apoya Porque por eso Son VTubers Que se la pasan tranqui Y hacen boludeces Y son todos felices Solo quieren entretener A la gente Y pasarla bien Pero cuando pasan Estas cosas Tienen que aprender A organizarse Tienen que aprender A que esto no puede Volver a pasar O evitar Y mitigar los daños Lo más posible Si es que vuelve a pasar Una persona como Arria En su grupo No puede volver a pasar Bien, pero No se permiten mudas Solo se permite uno Solo se permite uno Por dejar de entrar a la Arria ¿Quién del grupo Tiene una capacidad De hacer eso? Mejor hacerlo Con una empresa externa Pero ¿Quién puede Hacer eso aquí En Latinoamérica Haciendo puros niños Virgos que no se bañan? Un comentario muy fuerte Del radar No digo que no esté Desartado Pero muy fuerte Pero muy fuerte No sé Siento que Puede haber gente Que lo hagan Como no sé Un grupo de ciertos Panelistas Que saben de este tema Y tienen Yo sabía De quien iba a tirar Cada uno Puede ser No sé Quizás Que fuera de todo Tienen titlos de verdad A ver Fuera hueveo Publicista Abogado Listo Justo necesitaría Un publicista O un abogado Que tenga experiencia En lo que es Streaming en internet De hace más de 10 años Yo digo No más Y Mario está diciendo Lo mismo de Jolo Chile ¿Han visto Los trailers? No sé La conclusión Que podemos llegar De toda esta situación Es lo que llevo diciendo Hace mucho tiempo Cabro En internet Todos son hombres Así de simple En internet Los hombres son hombres Las mujeres son hombres Los niños son agentes De la PDI Las niñas reporteras De contacto Así funciona Si tú ves a una Una vtuber Que mueve muy bien El orto Y te dice Niá Pero te trae La excusa De que es muda Es hombre Si tú ves que Te habla con vos de mujer Es hombre Si tú ves que No sé hermano Te manda fotos de toalla Es hombre No te manda fotos de toalla Es hombre Así es simple Todos son hombres En el único momento En que esa persona Es una mujer Es cuando la veía en persona ¿Por qué? Porque no está en internet En internet todos son hombres Es una regla Es una ley Y una axioma Weón Entiendan eso Triste pero cierto Gente Triste pero cierto Bueno vamos con la música Bueno vamos Juan Bueno 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 Creo que tenemos Un hermoso psicólogo Entre nosotros Que nos debe Un perfil psicológico De arriba Y esta vez Te prometemos Que no va a haber Ningún Nada Nadie va a interrumpir esto De verdad que nadie No va a haber Ningún Ahí viene Ahí viene No No tampoco Ni tampoco Ningún Perfecto Que rico De nada Supongo Ahora si Si no habrán videos Tampoco Por favor Ike Ike Despierta mierda Como una persona Puede llegar A hacer estas cosas Que es la gran conclusión Que vamos a tener A todo este arco de miedo Que le pasa Que le pasa por la cabeza A una persona Que puede fingir Una doble vida Hasta el punto Que hemos visto Editar fotos Sexo por berrechat Toalla bombadas Lo dijo Llegar a tener novio Sabiendo Que lo estás engañando Durante un año Mantener O sea Tipo Fingir la regla Fingir tus estudios médicos Entender Fingir anécdotas De gente muda Como llegas A hacer Que te pasa por la cabeza Cuando haces eso Chabón Como mencioné Como mencioné Ayer El programa pasado Mira Es difícil El tema es que Hablando en serio Si como fuera de meme Este caso es Curioso Por decirlo menos Porque Alex Llevo el personaje De hace días Tan lejos Que llega a asustar Porque Ya Bueno Todos pueden weyar Uy es que el serpias Bueno se le estaba mamando Bueno es que Era un buen inocente Pero a cualquiera Le puede haber pasado O sea Literalmente Todos conocemos De una persona Que ha hecho la broma Ay es que me hice pasar Por mí en internet O alguien Oh es que weón Este weón O sea Esta mina era hombre Weón Y No 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 Para ser su novio Por un año Hay que ser muy weón Lo siento Mira muy weón A ver Disculpenme Pero Es que como tan weón Por la concha Tu madre Es que esa es la wea Amo Pobrecito Se enamoro de una Man si va Yo pensé Yo pensé que era niño De verdad pensé que tenía 14 años Canjero en pregunta del siglo Dice Verde pregunta ¿Cómo reaccionarían Si le pasara algo Como lo de Asria A alguien de la chupapija Digamos el horny Definir Que le chupaste el pico a alguien Por ferro chat Que te conquiste una cética mexicana A ver Teniendo cuenta que me pasó a mí Me sentiría del orto Me reiría Pero me sentiría del orto ¿Ustedes qué harían? Si me caería Esperate ¿La situación es que estafaste gente? ¿Qué es lo que te pasó? ¿O que fuiste pololo de años por disco? Es el punto No sé a qué se refieren Que le simpea a alguien Sin saber quién es Y que caigan la trampa De Oh, mira, me soy tan mujer O Que se estafa a la gente Porque si el horny Se estafa a la gente Hermano, se va a de patar la raja Obviamente Acá hay una wea Que se llama ética Y no hablamos del steam ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? La casa y la atropeche con el auto Así que no te manden Ninguna Demasiada Para especificar Acá podremos ser unos weenes Muy deslenguados Pedazos de mierda Nos damos al borde de la funa Podemos Chupenla Todos quiles Cuidados Chupenla Meando De ese nivel No somos ween Acá hay una wea Que se llama ética Y moral Ética no era el streamer Que se murió ¿Qué pasa? ¿Y su hermana muera? ¿Y su hermana muera? ¿Y su hermana muera? ¿Y su hermana muera? Ah, no Hace literalmente 13 segundos Ah Cuento Bueno, entonces La conclusión es Horny era el weón El gesto del no soy yo Sí Bueno, perdón ¿Horny era el estafador? ¿Horny era la moda? ¿Horny era el serpia? ¿Horny era calladita? ¡Ey, calladita! ¡Vuelvo hablando de una vida! ¡Horny, bueno y menores! No lo voy hablando, por favor Sí, no, sí Ya voy a terminar Si al final es Todavía no soy un psicólogo titulado Y tampoco soy como ¡No! Seguridad 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 ¿Me dejan terminar? Sí Dale Ya Si pudiera que Si pudiera que admitir un veredín Viendo esto todo desde un espectador Con conocimiento psicológico Podríamos estar O en un trastorno de despersonalización O en un trastorno fáctico ¿Qué quiere decir? Una persona que ya no se da cuenta De lo que está haciendo Y que simplemente se deja Llevar por lo que la situación lo amerita O una persona que está mintiendo Para mantener una realidad A base de crear pruebas falsas El tema es que Esto llega tan profundo Por el tema de que No es ya Solo el hecho de De la persona O sea De falsear pruebas Sino que es una personalidad diferente O sea Mira Yo no sé que O sea No sé que tanto conocieron a Alex No sé que tanto serpias Logró conocer a Alex En la llamada que tuvieron En lo que fue El después de la relación Pero Todo lo que hacía Asria En Twitter Igual te da a entender De que esta weá No es algo Normal O sea Podéis ver un comportamiento Podéis ver que el weán Realmente se jodía Incluso cuando le estaban tocando El personaje Un personaje ficticio O sea que este weán Estaba viviendo más En ese personaje Que en su propia vida Y Eso es de repente Lo que tenemos que darnos cuenta O sea Internet es súper entretenido Para todas las cosas que queráis Bueno Tenís porno Tenís juegos Tenís amigos Tenís vida Pero ¿Qué pasa? Cuando el internet Cuando tu personaje de internet Pasa a ser tu personaje En la vida real Es cuando empezamos a ver Todas estas cosas Que están pasando hoy en día Y que se han vuelto tan memes Por ejemplo Las personas que van a comentar En todos estos grupos de política O en las peleas monumentales Que se forman En los comentarios De la radio Vio Vio ¿Por qué? Porque la gente Quiere dar su opinión Quiere dar su opinión Pero no tienen un contexto No tienen un filtro Entonces Te prometo que Mira Estoy haciendo un trabajo Sobre estas cosas Y es horrenda La cantidad de comentarios Que se pasan por el pico Lo que son los derechos humanos Y ni siquiera Solo para Agredir algo Sino que simplemente Porque Ay es que soy gracioso Ay es que soy edgy Y Cuando eso pasa Es cuando estas cosas Se empiezan a repetir Porque la gente se le olvida Esa delgada línea Que está entre Soy una persona real A que puedo hacer Lo que quiero en internet Por eso es que Derechos humanos Que es eso Internet no los conoce Dame tus derechos humanos Bueno creo que me desvié del tema Punto Arria realmente Se la metió serpias Quedó la cagada Y Como siempre Las leyes del quick Siempre van a ser reales Nunca confían en una mujer En internet Hasta que la conozcan En la vida real Incluso Hasta que no le vean Debajo de la ropa interior ¿Por qué? Porque hoy en día Todos sabemos que los trapitos Son un problema Están ricos Y son funables Y le gusta a todo el mundo A todo el mundo A ver pero espera un poco Hay una diferencia Grande Entre postear Una opinión en facebook Con tu foto Con tu nombre real Hay una diferencia En postear en twitter Con un pseudónimo Y un avatar de mono chino Ergo tu opinión No tiene valor Y hay una diferencia En ser un personaje En youtube Algo que se ha visto Es que por ejemplo Las hololive Como están trabajando Por una empresa Están 5 días a la semana 5 horas al día Metidas en un personaje Y eso se les puede meter Dentro de su persona real A veces la pecora comenta De que en la vida real Se le sale un peco entre medio Porque tanto que Estás haciendo un personaje Se te queda pegado Se te queda grabado En el subconsciente Pero esto de la arria Era algo que Era el personaje Era decir Niá Y moverse No era un personaje Ni siquiera te alcanza A ser un alter ego Era un nombre alterno Y tal vez Aún así Eso le simplificaba Que se confundiera Con quien era realmente Pero es solamente un nombre ¿Cómo te podés confundir Eso psicológicamente? Mira Aquí podríamos meter Totalmente al psicoanálisis De cabeza de granio Bueno Y sería interesante Pero lamentablemente No manejo el psicoanálisis En especial porque Es una materia que Muchas veces se ve mal En el tema de psicología Debido a que lo sexual Como que predomina Y aunque no es el fondo Del asunto Pero En el psicoanálisis Hay una teoría Que se llama La teoría de la persona O sea Persona Literalmente Por persona Chisme Bueno Nosotros ni siquiera En la vida real Somos la persona Que realmente somos O sea Claro Las máscaras sociales Por dentro Exacto Llevamos máscaras Entonces ¿Qué pasa? Aunque su personaje No hablara Aunque su personaje No O sea No se relacionara Realmente con otras personas Alex Realmente formó Un backstory En este personaje Y él se encarnaba Es prácticamente Un juego de rol El problema Es que él lo encarnó Tanto tiempo Según él Seis años Que no me parece O sea No me parece raro Que él Ya no supiera Quién es quién Y que esto Le afectara De tanta manera O sea Que literalmente Él se tuviera Estuviera tan acostumbrado El tema De los movimientos De baile Si el buen Estaba tan enfermo Por saber Si es que una persona Muda Podía hacer sonido Del aldeano De Minecraft No me sorprendería Que el buen Pasó tres meses Trenando pasos De baile Literalmente Se preocupó Tanto del personaje De saber Qué hacía Cómo lo hacía Bueno Lo maníaco Que tenía De De tener anotadas Los tres meses De sus intervenciones Que No es diferente O sea Cuando una persona Empieza a emitir Comentarios Puleados en internet Es porque se le olvida De que Bueno Es típico este comentario De decir Ah es que hay Hacker en internet Que te pueden sacar La guay con el IP Y eso es cierto Porque al final A la gente se le olvida De que Bueno Aunque si hay una persona De mierda Aunque estéis comentando Las guayas que Que queráis Bueno A los pagos Lo han hecho Mil veces Tula Porque Bueno Son personas normales Porque no importa Que tengáis Estéis defendido Por una entidad Más grande Al final siempre Se va a saber algo Bueno Hololight No importa que tengan A la media empresa Por detrás A las buenas Siempre se les filtra algo Entonces El personaje Que ellas están encarnando Tiene relevancia En la vida real Porque al final Es parte de ellas mismas O sea Es parte de su persona Aunque sea un personaje Separado Aunque sea Una buena Totalmente diferente No deja No deja de ser Parte de ellas Y que al final Igual Tienen parte De lo que es Tu persona Como tal Porque tú La creaste No a base De un manuscrito Que no sé Alguien te dio Sino que también Lo vais volviendo Parte tuyo Y tú te vas Volviendo Parte de ese personaje Mira dos cosas Primero Brigio que te ha defendido Carabineros de Chile Segundo Entonces lo que estáis diciendo Es que Es producto de Internalizar Un personaje Que no solamente Es que dice Sino el por qué lo dice Es el backstory Y qué tienes que tener Cuidado de decir Y cómo tienes que hacerlo Y eso fue lo que produjo Ese No sé cómo decirlo Trastorno En el cual se confunden Las dos caras Ah y por cierto Megaweas Qué bueno saber Qué sabes de la teoría de Jung Porque eso lo había metido En el video De persona y personaje Lo dejé de hacer Por el agua de la pega Pero cuando lo renueve Te voy a pedir ayuda Ya pero A ver Primero No defiendo Los carabineros Aunque sé que Pueden existir Personas muy buenas Aquí entra lo mismo El tema La entidad Una entidad nefasta Y lamentablemente También estoy a favor De que se disuelva Pero cuando voy Al tema de la persona Y el personaje Es que Ni siquiera Mira Cuando una El tema de De Afri Está ahí Por el hecho De que Esta persona Se le escapó Todo de las riendas O sea Tenía al caballo Tomado de las riendas Pero la rienda Estaba mal puesta O sea Tenía una falla Tan garrafal Que El hecho es A ver Cómo lo digo No sé No sé realmente Qué decir Porque Mira Reprobado Cuando uno habla De un trastorno Es algo que Cuando alguien Habla de un trastorno Es porque Algo ya empieza A hacerle O sea A hacer Un problema Dentro de La funcionalidad De la persona Aquí todos Podrían decir De que Afri No tenía problemas En cómo funcionaba Pero el tema Es que Estos síntomas Este hecho De ser tan maniaco Con el tema De las fechas El ser tan maniaco Con el tema De los síntomas De parecer Una persona real Es lo que yo encuentro Que es la patología Porque ahí es donde La persona Deja de ser Quien es Por ser alguien más Por ejemplo Cuando se habla De trastornos depresivos Es porque la persona Está tan mal De que Su persona Normal Ya no existe De que esta persona Está tan sumida En lo que es La depresión De que Su funcionalidad Como era antes Es diferenciable Entonces No sé Pues si Hubiéramos hablado Con los amigos De O sea Perfectamente Aquí podemos Meter a los amigos ¿Cómo es que tus amigos Se tienen que meter En una relación online Para revelar tus secretos? Porque literalmente Es como decir Yo conocí a este weón Y este weón No era así Pero literalmente Está dejando la zorra En internet ¿Por qué? Por avaricia Por capricho Estás cambiado bro Exacto Estás cambiado Como yo mencionaba ayer ¿Qué tal después Puedes llevar la mentira? Cuando empiezas a afectar A otras personas Cuando ni siquiera Tus amigos Te reconocen Es que eso De tener que decirle Si decimos Que la china mexicana Era su amiga Decirle por favor Puedes mostrarte Entre estas mil personas Por X motivo Que completamente Completamente lícito Esto Niño Niño Y ella no tenía idea De lo que estaba pasando Claro Muy turbio Muy brijo Muy intenso Esto perfectamente Podría entrar dentro Del trastorno fáctico Porque esta persona O bueno Es que el problema Es que también Tiene metida la otra personalidad Pero El hecho es que Él estaba falseando Su propia O sea Estaba falseando Patología En este sentido El tema de la marca El tema de los síntomas El tema de verse en internet Entonces Mira No quiero decir psicópata Pero Hay un poco de psicopatía En todo lo que hace O sea Puta Es que sí Hay una falta De empatía tremenda Al no pensar En toda la gente Que le está Chopando la plata A la persona Que le está Chopando el pico Por BRChat A toda esa gente Que está ahí engañando Sin saber las consecuencias Y como decimos nosotros Humans También Se le cayó Toda la reputación Tampoco pensó en eso O sea Toda la gente Que confió Implícitamente En Arria Se está yendo En la cresta 100% Por culpa De esta pelotudez Por culpa De una persona De mierda Una cagada La verdad No es una cagada A mí ya me duele La cabeza De tanto hablar de esto Y espero Nunca Más Tener que hablar De a qué pasó Con Arria Tranquilo Porque ya cayó Ya cayó Esta faceta Ya cayó Este engaño Que había esta mentira Y la gente No va a volver a confiar En algo como esto Esperemos Esperemos La gente tiene que aprender Por chau Porque siempre hay que recordar Que la gente es hueona Algo gracioso De lo que dijo Es que creo que el editor Había dicho Que en Humans No me acuerdo si eran En Humans O si no que existían No creo que dijo el Serpias Que había otras personas Que también dicen ser mudas Yo no quiero preguntar Wow Bueno Y si irónicamente Hay alguien Mudo de verdad La gente no le va a creer No, no, no Claro Pero que no querían hablar Porque decían Que no No les salía Lo de conversar Como también se habló En el tema Del personaje A base Que se haya formado Adria Que era No, por tener en este momento El nombre Pero que era El streamer francesa Porque no le salía a hablar O sea No podía hablar bien En el inglés Entonces prefería escribirlo El problema está en qué En el momento En el que tú no podías comprobar O sea La realidad de lo que tú estás diciendo Es cuando hay el problema En Twitch Supone que se hace Pero obviamente Somos Latinoamérica Y aquí no importa nada No man's land Exacto Somos unos bananos Es más de un sentido De lo que eso implica Por cómo hemos marcado Toda esta tendencia Te equivocaste Eso Ahí sí Pero Bueno El otro igual servía Bueno Siempre sirve Y levanta con los botones Pero lo bueno es que Con esto ya tenemos Casi todo cubierto El caso de Arria Tan bonito Tan estúpido Todos Y esperemos Nunca más Tener que tocar Este tema de vuelta Y si lo hacemos Por favor Que nos dé Mucho dinero Porque no quiero volver A saber De Arria En mi vida Y lo próximo Que quiero saber de Arria Es que le cerraron Todas las cuentas De Twitter De Insta Y de Twitch Eso es lo que quiero saber Nada más Ahora hace falta Llamar a un cura Porque creo que dejaron El espíritu de arte Por acá weón Yo les digo Nunca jueguen a la juija Conchetumar Y la invocaron Aca weón Que miedo No 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 Se va a quedar por acá Un rato Me parece Pero bueno No importa Mientras muevas el objeto Como lo hacía antes En todo Más de 8 horas de contenido Qué Más de lo que estoy dispuesto A diminir Qué hizo weón ¿Qué? Yo he dicho El MEP esta partida Fue el Horn Y sacrificó Todo su tiempo El líder Y consumir caca Weón Voy a tener que exorcizarle Qué frioso Ayuda, gente, manden nanais y dólares. Felicidades. No, dólares. ¿Cómo te voy a desinfectar después de esto? No sé, me voy a poner a ver cosas buenas como... ¿Qué rayos es eso? Como rayos fue una gente que volvió a tener una atención especial. Es exitosa, qué bueno que le hicimos. La concha de su madre. Yo creo que para concluir todo esto, el llamado final a reportar todas las cuentas de Arria. Que el Twitter, que el YouTube, que el Facebook, que el X-Video, que el TikTok. Toda esa cuestión de esas porquerías con la cual están lucrando. Se las reportemos y se las votemos. Esto no puede seguir así, güey. Simplemente Twitch para que no le llegue una puta. No puede salir así. Está estafando gente. Y si yo le hubiera dado dinero a Arria, de verdad yo estaría muy ofendido y decepcionado. Individualmente no se hace nada, pero juntos muevemos montaña. Así que vamos a hacer un llamado máscimo. Un día de youtubers, puta que estaría enojado, güey. Pero lamentablemente creo que me quiero lo suficiente como para no hacerlo. Todavía. De todas maneras reportemos todas esas cuentas. Todavía. De todas maneras estamos bien que no la mouse. ¿Qué te hagan la mouse entonces? ¡Airisoo! ¡Salcamos de Latinoamérica! ¡Muchas gracias, Airisoo! Te ganaste un... ¡Ah! ¡Qué me está golpeando! ¡Muchas gracias! ¡Por eso era hermoso hermoso! ¡Qué hermoso hermoso donaruco! ¡Qué lata que nuestra VTuber oficial llegó justo al final! ¡Tirale una! ¡Tirale una! ¡Ya se la tiré, men! ¡Ahí estuvo! Recuerden que cada vez que usan hashtag Radio Funa, nuestra VTuber oficial, Airisoo, los va a seguir en Twitter. Y si tienen suerte, quizás, y hasta les dedique un besito. Así de grosso. Aprovechen la oferta. Vayan y aprovechen la oferta y no se olviden de que en algún momento va a ser stream. ¡Yo sé que sí! ¡Esperamos eso! ¿Cuánto va a ser stream? ¡Lo esperamos con alto este día! ¡Hashtag Radio Tula! ¡Hashtag Radio Tula! ¡No! ¡Radio Funa! ¡La concha de su madre! Airis sería orgullosa, ¿eh? Airis sería orgullosa. Así que eso, me gustaría mucho dilatar esto porque lo estamos pasando muy bien. Pero gente, mañana hay que ir a votar. Y todos, sinceramente, todos los que estamos facultados para votar, tenemos el deber cívico de hacerlo. Manera hay que ir a votar rechazo, gente, no se olviden. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Menos más que está en la... ¡Menos más que está en la bordillera, guanqueta! ¡Ya, nomás! ¡Y no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Pero mire, Lago, bueno, yo voy a dormir. Te estoy... te estoy hecho pija ya. Te estoy... te estoy cansado de hacer banda, así que imagínense. ¡No, IFYRIA! ¡Concha de tu madre! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¿Por qué tantos beats? ¡Ah! ¿Quién era el primer puerto, Lugan? ¡El pibe! ¡Piro y se churrió el primer puerto así! ¡Cómo hace una pija, le dijo! ¡Esperó al último segundo! ¡Esperó al último segundo! ¡Esperó al último segundo! ¡Y te culiaste al viejo, IFILIA! ¡No puedo creer! ¡Esperaste dos horas y media, pero te culiaste al viejo! ¡El absoluto hombre, loco! Estuvo... Estuvo dos horas apuntando, nomás. ¡Ya estoy en el momento preciso! ¡Pero para disparar! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Castió dos horas y mirá lo que terminó, chabón! ¡Eugenio! ¡Castió Fisting! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡El absoluto hombre lo puso la tula en la mesa! ¡Aca yo soy el primero! ¡Yo soy el primer con ahora! ¡El viejísimo! ¡Ah! ¡Tremendo, Lugan, muchas gracias! Señoras y señores, yo creo que este arco de Asria nos va a dejar un montón de lecciones, nos va a recordar cosas importantes de lo que es el internet, y nos pondrá expectativas sobre lo que corresponde a la comunidad en general de VTubers en Latinoamérica, y también quiero hacer un llamado de que esta experiencia la repliquen en su cotidianeidad del día a día, vale la redundancia, porque tienen que separar siempre lo que es la persona, cállate contra tu madre, lo que es la persona, lo que es el personaje, lo que es un servicio, y obviamente lo que es la estafa y lo que no hermano, todo tiene un límite, todo tiene una línea, a veces algunos jugamos la línea justo ahí mismo y es medio arriesgado, pero es chistoso cuando sabéis manejarlo, en el caso contrario no hagan weas cabros, te doy un consejo serio, no hagan weas, si no te están metiendo no hagan weas, de verdad no te ríos, que no vale la pena. Siempre cabros, piensen las cosas dos veces, razonen, usen el cerebro, sean escépticos, no se compren cada cosa que le ofrezcan en bandeja, y las reglas primordiales del internet, todos son hombres hasta que los vean lo contrario, cuidado con lo que suben en internet, cuidado con lo que hacen en internet, todo tiene una responsabilidad, acción y reacción. Muchas gracias gente, ¿alguien más quiere cerrar con algo? Espérate, yo quiero aprovechar para, o sea, recomendar a todas las personas de que si necesitan apoyo psicológico, que por favor lo busquen, si no pueden optar por apoyo psicológico, al menos conversan con las personas que ustedes llaman personas de seguridad, aquellas personas a las que pueden comentarle cosas, porque realmente es un tema que hoy en día, en especial con el tema de la pandemia, con todo lo que está pasando, es un tema importante, no se preocupen porque se sientan molestos realmente, si necesitan hablar con alguien, háblenlo, el apoyo psicológico está ahí, y si no está para ustedes, al menos, busquen a esas personas con las que se sienten cómodos, con las que se sienten seguros, porque es un tema importante. Por otro lado también, no, eso, gracias, adiós. Altego me enseñó la vida, y es que si vos no podés hablar de lo que te sentís con una persona, entonces ese vínculo no vale la pena. Así que busquen esa, no tengan miedo de hablarle a sus amigos, parejas conocidas, whatever, familia, de cómo se sienten, porque un verdadero amigo, una persona que de verdad te importa, nunca te van a mandar a la mierda porque le estás contando cómo te sentís. Siempre está bien eso. Y si una persona se molesta o no les gusta escuchar cómo te sentís, entonces esa relación no vale la pena. Así que sale bien por donde lo vean. Por un lado alguien los escuchó, y los ayudó, y los pudieron sacar de encima, y por otro lado se sacaron una persona de mierda que, si no vas a entender, si te chupa un huevo como vivo, o qué persona de mierda que sos, vos no la querés en la vida. Así que es un ganar-ganar, gente. Por favor, eso, y ahora se viene la raid, conchicos, güey. ¡Ya, concheto, vale la raid! Aquí vamos a raider, se me ocurre. Aquí, hijos de puta, tienen exactamente a la persona que quiere raider, chicos. Sí, 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 sí. Y querés, yo soy tu hombro para llorar, mega huevas, contame tus problemas, y yo te ayudo, no tengo problemas. Le digo en serio, cualquier persona en el chat, si me quieren contar algo de su vida, me manden un mensaje por Twitter, yo con gusto les hablo. Sí, huevenla, no me huevena a mí. Pero en esta pandemia la salud mental es frágil, así que no tengan miedo de mirarlo, no tengan miedo de contar las cosas que los da problema. ¡GENTE! Esto fue Radio Funa, edición hoy día, 25 de octubre del 2020. Mucha conciencia, mucha ciencia y poca paciencia, porque qué arco de mierda que fue el de ARRE. Me siento mucho más estúpido ahora que conozco toda esta información. No me gustó para nada. ¿Qué? A mí me dé mi a dudas. Voy a abrir el Excel ahora mismo y le voy a poner un 1. Un 1. Bueno, si me tienen en lista, sí, pero no le voy a dar pasando vista personal a todo el mundo. Esto no se acaba, gente. Vamos a raidear. Recuerden, spamear. Defunado por Radio Funa. Ahí, defunado hasta Radio Funa. Los queremos, gente. ¡Fúiganse! ¡Chau! ¡La concha de tu madre! ¡Vamos, Messi! ¡Nos vemos!